hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 118 programa en el que contamos con el equipo médico habitual salvo al galleta que ha sido sustituido por don marcos garcía alias y el que tal macho como andamos muy bien muy bien tiene ganas de volver aquí ya mucho que no me reclutaba así que por cierto se va a complicar creo es que me lo ha dicho no se lo he leído no sé no lo sé que ahora va a estar la cosa chunga no porque vais a cambiar generación a los lunes puede ser o es falso eso no lo que pasa que lo hacemos los viernes normalmente y estamos comentando en hacer el lunes pero sería un extra o sea sería otro más no quitar uno por poner otros sino por añadir un poquito de lunes no joda estamos gestionando ahí porque el tiempo nos sobra y hay que jugar a las cosas y no está el tema y para hacer más programas mucho está para para dos programas no sé yo no nosotros improvisamos yo no tenemos ningún tipo de nada vamos a contar hay tonterías macho y nosotros como nosotros tú verás correcto es lo que es que nosotros lo concentramos en uno trabajo para hacer dos pero bueno a ver aureal cómo estás que esto sea a ver de mierda joder macho habéis intuido algo de eso del tono ese que se está inventando un poquito que sí pero no ha contestado luego no marcos lo has intuido la el tono ese de queja que dice el aureal no no estaba prestando atención a la tormenta otro que no contesta porque son educados y luego te lo estás inventando aureal estás mayor en fin lazarin qué tal de tu kobe mejor fue mucho mejor para que bueno para que no lo sabe nadie sí di positivo en kobe la celebración del concierto de hace semana y pico se nos fue de las manos y cogí hasta el kobe así que nada pero ya estoy estoy casi casi bien estoy mejor incluso si la gente se está y dice pero el lazarin estuvo malo el otro día en pleno programa y con los chistes que fue bastante bueno yo si lo coge cómic a las semanas los lunes a poder ser pues mira eso que ganamos y si estoy si estoy bien me salen mal los chistes y estoy malo salimos los chistes si es lo que hay así así funcionamos no pero bueno que vamos con la escaleta no que iba a ser súper sencilla yo creo la más sencilla que hemos hecho nunca en algo que vamos a sacar lógicamente que hablar del del show case de sony que fue hace unos días pero como no hemos hablado hay que pues hay que hablar un poquito que la gente está ahí deseosa de que demos hostias a sony pero he visto cuchillos hay en twitter hay gratuitos macho corre yo no pero contra mí contra mí contra mí yo tengo cuchillos hay preparados no están muy afilados pero tengo algún cuchillo es un cuchillo hay que tener hombre es objetivo joder y en hadoken si no tienes cuchillo mal vamos pero bueno que y después de eso nada unos gameplays así rapiditos y vamos a terminar con un top de las cinco mejores y transiciones de las 2d a las 3d pero como siempre hay que empezar por aquí estamos jugando don lazarín venga arrancó yo jugado de juego a poco a poca cosa pero bueno a ver espera de que pilló él así como estabas ahí con valeciente no no te da lo que no puede ser pues es yo lo entiendo de ello cuando estoy un muñeco que por cierto tengo un disclaimer joder para verdad 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 no 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 tengo una movida para oreal no no es de la que estamos jugando que vais a flipar aureal si aureal va a dar saltos de alegría con lo que voy a decir y otros me van a matar como sea yo lo dejo caer es un cebo se llama en creo que en periodismo se llama tirar un cebo que la tele también ha visto ya aprendo de esas cosas pero bueno en fin no un click bait pero lleva el relámpago bueno venga he jugado muy poca muy poca cosa pero me entraron ganas de jugar a castlevania a return to casa que tal esto ahora pues si me ha costado de la nia handle founder pues esto a ver el rollo es que yo a decens había jugado muchísimo en switch y he tenido que empezar de cero en en play 5 lo estoy jugando y me ha costado un poco unas cuantas vueltas arrancarlo de castelvania porque hasta que no tienes un par de poderes de esos que se acumulan pues no te dejan entrar lógicamente pero pero la banda sonora por ejemplo puedes poner del principio que son hay grandes éxitos de la saga joder qué tal y pues pues la verdad es que mola mucho la banda sonora primero la banda sonora es concreto no son remezclas si son cositas de bueno es que hay cosas de nes que sospecho o sea alguna alguna de las melodías de algún castlevania de nes y tal y sospecho que son pues las últimas mezclas que suenan un poco actuales no a chiptune pero las de symphony of the night por ejemplo que son los que más recuerdo son exactamente iguales solamente pero yo que sé se lo han currado tío sale el castillo el carro de caballos de richter por ahí reventado los caballos muertos al principio está muy está muy currado la verdad ya sabes que es un roguelike que no te mola pero ya pero sólo por él por la curiosidad está bastante guay he encontrado en contrabo en la cruz por ejemplo porque también tiene o sea tienes jefes tienes armas tienes escenario de castelvania y he encontrado encontrar un par de cositas y joder mola mucho la verdad además que ya grabó este me flipa pues pues tener esto de castelvania le da un puntito bastante está hecho como muchísimo cariño muy respetuoso y además que le mete un toque de humor y que encaja perfectamente bien si el protagonista es gilipollas y muy pavo el descabezado este hace un contraste muy bueno con los otros y los otros sueltan también sus chascarrillos de alucard de los pocos miras están sonando los truenos y se ven los reglampagos justo cuando hablamos de canse el vania había ambientado lo hacemos a ver qué maravilla que el humor ese no 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 está bien la prueba de lo poco de lo poco que he jugado he llegado al ataúd donde grabas la partida en symphony of the night sí y te acercas clon 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 y sale alucard dice yo creo que no tenía que despertarme ahora bastante guay bastante guay dice que tiene que a ver si va a pararle los pies a su padre que le ha liado parda o sea no con esas palabras lógicamente pero está bien bien está bien integrado y mola mucho y ya este juego es una delicia jugar madre mía creo que voy a tener que encerrar la ventana porque está pegando el agua en casa mala darte un segundo mira que viene y te pongo la publicidad y qué calidad de la jugada también o qué marcos no 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 de hecho he visto ojo estaba buscando otra cosa y he visto el de sense lo tiene por ahí físico de ps4 y lo deja apartado para probar eso un poco los de castellana que se me llama la atención pero está guay pero eso tened en cuenta que no sale de primera por eso por eso dejarte pero vamos tampoco yo jugaba poquito de haber jugado cuatro vueltas o algo así para dos o tres poderes que son esenciales para poder avanzar y poco más no es difícil no es difícil llegar vale vale además esto es en el primer nivel te encuentras con richter mira lo voy a buscar para que veáis en el primer nivel del juego normal hay un momento en el que te encuentras con richter y te dice baja por aquí y justo que es muy bueno y baja por aquí sí y en mí y encuéntrame en el castillo en las afueras del castillo así que ya está en la cabeza del otro es muy guay es muy guay así que nada al que lo quiera probar y además me gasté la pasta en todas las actualizaciones en switch y al final empezó a jugarlo en los días estando el agua empecé a jugarlo eso que suena que es agua es el agua pegando en las ventanas básicamente lo que pasa que te están tirando es como los conciertos están tirando huevos sí tío tiene que ser eso es que la parte de abajo de la ventana se como una esta de metal y suena un poco si no y alabia también pues crea que era le va a echar la bronca a marcos tío este es que está haciendo el gilipollas este tipo no me ahorra un insulto gratuito muy bien en fin or ya está es or ya está un señor un café en una taza bueno bueno es granizo el granizo tocho que está cayendo ahora sé que si se oyen golpes es granizo de acojo si se oye si es una cosa bastante acojonante pero realmente saca cojona bueno en fin más cosas más cosas pues pues he seguido jugando a celda evidentemente es que no sé qué contar para no destipar nada pero vamos para el que haya jugado por dónde vas estoy entrando acabo de entrar en el ojo del huracán y ahí no digo nada más que si no lo podría poner aquí en el vídeo que puesto pero vamos que tampoco bueno tampoco puede ser para nada tampoco es una cosa están dando saber estando en dos días en general muy bien de hecho bueno habéis visto los récord de ventas y demás historias y demás pero sobre todo nuestra comunidad le da hostias pero ya bueno porque hay un par de haters ayer que no pierden la oportunidad de meterse con el juego o sea pero el hijo de esta mañana estaba estaba comparando a alguien no recuerdo quién era decía que joder que la gente decía que era un milagro que hicieran eso el switch luego de forbidden west no se decía nada siempre se ha dicho que es lo más acojonante que se ha hecho técnicamente en un poder abierto entonces bueno la gente son y machos que son la hostia ahora yo creo que que toca joder toca hablar bien de esto porque lo merece joder es la hostia y si tiene un montón de cosas del de breath of the wild no podría ser una expansión que es que hay mucho flipado también ya he leído también eso y no sé cómo lo hace porque porque o sea esta semana he jugado pues esos dos o tres sesiones tochas estuve el sábado estuve jugando ahí bastantes horas y el domingo un rato también y no sé cómo lo hacen tío o sea la sensación de jugar y decir hostia quiere hasta allí quiero ver esto quiero subirme y quiero ver qué pasa sea todo el rato las ganas de seguir explorando y lo piensas y lo está diciendo como a ver cómo lo hace o sea qué es lo que han hecho para tenerme aquí y en otros es el rollo tío y no hay nada o sea realmente no tienen ni que matar a nadie o sea te subes a un monte y coges una piedra y la tiras y dice venga voy a buscar otra cosa no hay nada pero tío como coño lo hacen para que mole tanto es que no sé no tiene explicación o yo no se la encuentro vamos este juego también está sirviendo por lo que veo para para dejar en evidencia bastante parte de la comunidad de desarrolladores que lo ven y flipan dicen pero como han podido hacer esto esto no no somos nosotros no somos capaces de hacerlo como han hecho esto como han hecho esta mecánica como hace que funcione no sé qué en un hardware además que tiene tantos años y es más limitado que el resto de las consolas y están que o sea todo lo que hace lo hace lo hace muy bien y hasta ya no sólo técnicamente pues es una proeza hacer eso en switch pero en las mecánicas el desarrollo del juego está muy bien hecho es que no se le puede poner pero me dicen por ahí en el chat cuál es el objetivo final de celda tiene final o eso lo hacer puzles no ha jugado ni un minuto a esto claro lo que ve la gente en twitter y por ahí es como me hecho un robot ya pues menudo coñazo también porque vamos yo no pienso ponerme a hacer construcciones absurdas a perder el tiempo haciendo eso ni de coño pero pero la verdad que sea dice jugué el primero dejé a medias hostia tío de ese gente para eso no entiendo tío los colores y ojo que al oro lo que voy a decir es que era el disclaimer que soltaba ahí el cebo he decidido aparcar el tristos de kingdom durante una temporadita por una luz sí sí ojo y me lo está pasando de puta madre la historia está que llevaba yo no sé cuántos santuarios y ojo de manera objetiva me sigue pareciendo la polla sólo no me desdigo en absoluto el juego esté más allá de que sea una proeza en switch que yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en temas técnicos a él el hardware da para lo que da y joder telita marinera teniendo en cuenta pero bueno hay una auténtica maravilla dime lazarín hay una cosa que no comenté el otro día que esto lo comenté yo creo en el grupo de whatsapp o algo así si tienes una tele que tenga suavizado de interpolación de fotogramas y tal que lo haga bien yo estoy jugando ahora mismo a 60 frames por segundo en mi tele dio o sea tiene algún algún fallito de vez en cuando hace cosas raras y si baja mucho el frame rate cuando no hay un múltiplo un poco válido pega algún salto pero pero a 60 casi todo el rato pierdes un pelín de latencia le añaden un pelín de latencia porque claro tiene que ir procesar ahí cosas pero joder me lo pongo en la portátil y yo aquí no quiero jugar se están preguntando sin demasiada input lag yo he flipado porque no tiene mucho input lag de hecho tiene poquísimo lo que pasa que bueno también dependerá de la tele pero vamos con cómo se llama eso para tenerlo en cuenta es que cada tele lo llama de una manera es que esto es sino interpolación de vamos es como suavizado suaviza lo que hace es eso cogerte si te enseña la imagen a 120 hercios o a lo que sea pues te interpola fotogramas entre uno y otro si la apuesta y el siguiente tiene un puesto por ahí lo están haciendo con claro con mi tele o led también lo hago efectivamente es que es yo lo estoy haciendo en una oled y hostia es es muy guay o sea es que hay un salto brutal y estoy viendo por aquí si true motion eso es que estoy viendo por ahí no entiende que alguien dejó a medias que sí que sí lo entiendo lo que pasa que hostia que no son solo puzles y bueno si no te ha encajado el primero de encajar este pues es lo mismo prácticamente con una cojo que lo que va a decir con una ojo para mí que es lo que más le gusta a la gente que es lo que me ha hecho dejar el juego de manera la construcción y su puta la ultramano odio la odio la mecánica de la ultramano con todas mis ganas es más estoy en el templo de fuego ya ha llegado un momento a la no sé cuando coges la vagoneta y la tienes que colocar por enésima puta vez en el país es que es que estoy hasta la polla o sea que me parece una auténtica mierda eso por un lado y luego no quiere decir nada pero ahí es que ni tan siquiera son puzles si es que es que lo digo de verdad me parece me parece que la gente que le mole construir es la polla de hecho he leído ya en muchos sitios que pues eso que además lo compro o sea estoy por supuesto que no va a haber ningún ni un solo celda al menos de este estilo de mundo abierto tal y cual en el que no vayan a meter esa mecánica o sea lo tengo clarísimo a la gente le ha encantado tal y cual lo que estamos viendo en pantalla por ejemplo que es el personaje oeste que tiene que estar sosteniendo sí que está sosteniendo hay un palo que le tienes que ayudar la primera le ayudé y las otras pasaba con lo cual muy bien porque me parece o sea yo de que se muera y nada pero cuando es necesario tres grillos y venderlos y ganar más dinero que lo que te digo en el templo este que tienes que construir la mecánica es templo de fuego es decir hay mucha lava y una especie de sifones que tiran lanzar agua entonces cada vez que cae al agua te crea una especie de superficie sólida cuadrada entonces tiene con eso tienes que crear rampitas la primera rampita no me hace ninguna gracia y a la quinta estoy de la rampita hasta los cojones así de sencillo es que me parece un coñazo sinceramente y lo que he hecho ha sido ponerme a jugar a final fantasy 6 que luego diré y ya está lo cual me duele en el alma porque me parece que es un juegazo que te cagas pero me da me produce un rechazo tal la mecánica de la ultramano que no pues que no puedo con ella es que eso era que es bueno también un poco lo de pegar pedruscos a los mandobles tío que traspasan el suelo mientras vas caminando y todo eso a mí eso me da un poco más igual o sea eso es una espada corta no queda mal pero en una espada larga pero eso es estética a mí eso no me molesta te quería decir a mí esto no me no me saca de juego en absoluto a mí lo de hacer 27 veces lo mismo que es algo que a mí de primero no me divierte pero habláis con alguien que a mí todo lo que tiene que ver con plástica pre tecnología crear cosas los super mario como se llama los super mario me gusta nada pero y ojo que eso es crear niveles que todavía va en esto es es que ni tan siquiera son puzles o sea si hubiera un botoncito de crear mira no quiero saltar como en los juegos de de sony que el rachis no está sí sí yo me lo salto porque no los considero puzles y lo difícil es hacer difícil lo coñazo es crear la puta rampa que es que no la quiero crear porque me aburre soberanamente crearla y una bueno pero cuando llevas ya 3 4 o 50 pues estoy de las rampas esto lo he dicho muchas veces esto de pilla con yo personalmente o sea me pilla con 20 años que me flipaban todas estas mierdas de crear el de zaymon plus aquel de super nintendo y todas esas mierdas pero ojo y estamos hablando de super que en su día va sabes joder es como lo que he dicho mil veces como debos uno mori a mí ahora me da mucho asco pero el primero pues oye pues me hacía gracia primero en su día las cositas de crear me flipaban pero a estas alturas de la vida con tantos juegos y con tantas cosas que hacer en la vida de responsabilidades adultas no me da y me da una rabia tremenda porque yo soy adicto a los santuarios pero claro ya un momento que tienes digo va voy a ir a por la historia después de que lleva como 30 y tantos santuarios y me lo estaba pasando vamos de hecho que me encanta de hecho me parece tiempo bien aprovechado pero es que odio es que la odio pero casi todos los santuarios exigen el tema de pero en los santuarios fíjate bueno porque había puzles que están bien entonces y los haces una vez y sale del santuario perfecto pero aquí puzles de chichinabo que son puzles de mierda ya que no son puzles ni tan siquiera o sea no les puede llamar puzles porque son muy fáciles es un poco es un poco perder el tiempo ahí no hay 10 minutos de de tu vida en coger un objeto en rotarlo un poco para que es un sitio pero encima lo tienes que encajar o sea tienes que ganar la puta que es fácil pero ya te digo una vez bueno pero cuando llevas cinco mil pues pues no y me duele ya te dirá más porque es que no me apetece es que no me apetece jugar digo es que no quiero jugar a esta mierda por la ultramano sea quiero estar fuera pero como quiero acabar mejor pues estoy en esa historia entonces he decidido dejarlo de lado es muy triste que luego comentamos perdona pero como estás hablando de eso para luego no tener que volver a hablar de me parece correcto parece ureal que está muy calladito no sé que te quería escuchar los motivos y lo entiendo perfectamente a ver yo antes o después lo jugaré supongo que antes me jugaré el el vídeo de guay perdón o sea que el otro jugaré dentro cuando estemos ya en 2047 pero sí que no me da de verdad que no me atrae nada el rollo construcción y más y esforzado de tener que usar aquí herramientas y chorradas verdad que cuando superas la hora y pico esa de tutorial que te obligan a hacerlo todo el puto rato juntar objetos y su puta madre si superas eso puedes pegar hay una buena sesión de vicios y sin problemas pero el ojo duro es algo pero sé que es problema mío o sea porque tiene que ver esas conmigo hay gente que está encantada de hecho hay gente que es que sólo juega para construir cosas y me parece muy bien pero a mí no me mola y es lo que hay pero bueno continúa lazarin ya estaría estaría si he jugado poca cosa bien hombre bien y luego haces un inciso si y luego seguro que me acuerdo alguna mierda estoy aguantándome las ganas de jugar street fighter 6 el viernes pues yo tampoco he jugado mucho que estaba sobre todo con el multi de call of duty no voy a poner a hablar ahora de él que ya lo conoce de todo el mundo gracias gracias también le estaba dando a otro shooter que es warhammer bolt warhammer 40.000 volt que yo los nombres de esta saga son todos una mierda y no me preguntes por la historia ni por el lore porque no creo que ni ellos mismos lo tengan claro todo el rollo este de los marines y lo que es la inquisición pero se ha dicho lo que está contando a mí no a mí está sagrada jamás me ha interesado pero las secuencias si no las tienes que tragar sí pero a ver qué coño tendrá que ver en fin que es un shooter un fps retro de estos que ahora que lo llaman boomer shooter correcto y está muy bien o sea es un rollito de un barra quake con toda la ambientación esta es jodidete y es una pasada diversión directa matar sin parar con un poquito de plataformeo y de usar armas que no son todas de fuego porque llevan una espada que la puedes cargar y eso y la verdad es que me está gustando mucho me mola bastante sí sí no revoluciona nada tampoco lo pretende y va directo al grano es si no sé si lo ha jugado que también lo comenta aquí el pro de us el prote era proteus no no es pero de los de los de los de los de us pues es muy un estilo muy similar este es una estética un poquito más retro que la de produce que tenía los escenarios más elaborados y eso pero en maldito y además que si los juegos empecé esto lo mueve hasta un equipo del 97 y si tendría huevos que sacan un juego que parece de pues eso del 97 98 y nos viste es un equipo de 2.000 pavos no no desde luego no tiene tiene una gilipollez que a mí siempre me ha gustado mucho en todos los juegos que es meter un botón inútil que no hace no ayuda a nada ya que es un botón para burlarte de los enemigos o amenazarlos no sirve absolutamente para nada pero es muy gratificante hacerlo de vez en cuando yo tengo que decir que a mí esta moda me parece una puta mierda que están sacando uno a la semana colega pero como toda la moda lazarin es que ya por eso pero bueno ha tocado esta y luego luego empezarán a quejarse que si el dlc del teken el dlc del street fighter y esas cosas y ese de feliz pero bueno pues si ese sea vende y que más sigo siguen sigo y ya termino alon in the dark prologue que es una demo que han sacado del remake que van a lanzar dentro de poquito y lo que han querido en vez de meterte un nivel normal han metido un prólogo con sin combate que manejas una niña para que te hagas una idea de la ambientación y es ultra corto yo creo que ni llegué ni a diez minutos y y y y y llorando de ambas están haciendo con el prólogo ya de primeras correcto yo no sé que no sé simplemente para que te familiarices un poquito con la ambientación del juego y nada más y lo poquito que yo he visto me ha encantado me ha gustado muchísimo si es verdad que todo el juego es así pues no se espera un doble a muy sólido muy solvente en lo técnico y con una ambientación cojonuda toda la música que a mí me ha chiflado luego ya veremos qué tal el combate que igual es una castaña o el desarrollo pero por lo menos esto que es para más que nada dar a conocer cómo van a ser los gráficos y demás también me ha gustado mucho me parece un poco coñacín lo que estoy viendo pero bueno si no no es que no haces absolutamente nada tonteas un poquito con un par de cosas interactivas y superas un puzzle y ya está bueno salen los monstruos y estéticamente parece bien parece que está bien bueno también es una puta habitación o sea tampoco no luego ya sale hay un teaser no bueno más que un teaser un docu ahí como de 10 minutos y salen muchas cosas del juego claro pero luego hablamos del capullo que es lo que vamos a ver luego verdad correcto maravilla maravilla bien la salen bien ya está ahí ¿no? Aureal sí a ver si voy a adelantar alguna parte interesante pero no es que no pasa aquí nada nada así aquí no pasa nada ni así ni así o sea no pasa absolutamente nada joder marquitos tu turno a ti te dejamos algo más de yo te hago de vídeo dj a ver a que has jugado pues a ver yo estaba ahí en un con un variadillo como estaba esperando al celda y tal típica etapa de entretiempo ahí que probas cosas cortitas y bien y no esencialmente importantes pero bueno de todo un poco me hice la campaña del grid legends que lo metieron en el plus sí que está muy bien está muy bien hecho el juego muy divertido la campaña es un folletín ahí entre escudería muy divertido si es un poco para arriba y para abajo ahí yo jugué como nueve niveles así del tirón sí 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 o sea sin sentido alguno no sé me saltaban los vídeos y pero daba igual me ponía ya a derrapar como un loco y ya está pero está muy bien hecho los circuitos con lluvia por ejemplo son una auténtica pasada por ejemplo si no tienes con nieve a mí es que me parece que además se siguen siendo muy buenos son unas bestias son unas bestias son muy buenos haciendo estas cosas muy divertido a mí mejor que el 5 este no me lo parece es que me gustó mucho es que eso está es muy divertido también es que ese más divertido los circuitos son más grandes más abiertos todo esto pero es distinto concepto puedes hacer el concepto claro o sea no parecido lógicamente pero no y a la gente le gusta más el rally lo que pasa es que se me parece ya bastante jodido la verdad es que es que lo de a mí el rollo fórmula 1 ahí de pasar cada curva a una 27 kilómetros ahora otra a 82 porque si no te sales a mí eso me parece un coñazo mirar ahí de freno de mano y tomar por culo ya como bruno si hay que frenar no te muevas efectivamente muy bien muy bien muy bien así somos sí sí no me parece mal más cositas también le estuve dando al The Last Case of Benedict Fox que me llamaba bastante la atención que tal que lo puso bien Aurea bien me gusta me gusta está muy bien hecho tío está bien le echo en falta un poco que el motor gráfico esté un poquito más optimizadito que da unos tironcetes ahí un poco locos para para no tener peso gráfico apenas para una consola como Series X sí pero el resto está muy bien tío el resto está muy bien y aunque es un poco a veces confuso avanzar y lo que tienes que hacer y tal pero yo creo que es lo que han buscado también que a nivel de ambientación gráficos y tal joder la verdad es que tiene momentos tiene localizaciones muy chulas es que hablamos hace tiempo ¿no? sí Aurea le hablo de él claro que tú por cierto una pregunta es mera curiosidad Marcos si tú al con Series X juegas con guantes ¿no? o algo así pues te dale jajajaja 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 el problema es que juego poco tío jajajaja que no sale nada tío es lo que me ha pasado a mí que me he dado de baja del Game Pass tío hasta que no empiecen a salir cosas sí tío bueno me he encontrado o sea me he encontrado juntando dos meses ahí pagando 14 pavos o algo así y no he encendido ni la consola claro porque voy a estar aquí pagando si cuando vuelvan a tener cosas me vuelvo a dar de alta me encantaría estar jugando ya hasta alfil y alguna cosita de esas tío pero si no sale lo que me llama la atención le doy un tiento si me engancha me lo acabo pero a día de hoy pues a día de hoy está a día de hoy está me gusta el azarín pero bueno oye tener en cuenta eso lleva tres años la máquina casi o sea que no hace falta que saquen jugos eh jajajaja ya arrancamos tenia que soltarlo ahí hombre venga soltándolas pero me gustan mucho el juego eh me gustan mucho a ver también estuve liado con el Dead Island 2 que es muy divertido también me gustó más que el otro la verdad que al final enganchas una serie de mecánicas como lo de echar algo que electrifique el agua y sí otro tipo de cosas que acabas utilizando siempre pero bueno también los enemigos cada vez son más perros y y tienen más tamaño pero me ha gustado la ambientación y modo historia los personajes que salen las situaciones y que está muy bien hecho o sea nivel rendimiento también me ha gustado bastante sí y tanto después de tanto retraso y tanta hostia me he dado un duro por esto al final he estado de puta madre yo creo que lo juzgamos así porque las expectativas eran las que eran y joder al final ha salido bastante bastante divertido la verdad es que después de tanto tantas idas y venidas esperábamos que os lo cancelase definitivamente que fuera una puta mierda con un piano sí es un pequeño milagro y sobre todo que las consolas de la anterior generación se mueven muy bien incluso en One sorprende la calidad de los escenarios con las iluminaciones esas que han metido tan tan realista y tan chula al final quien lo hizo y se encargó de terminar esto la base le pasa igual que a green legends en la anterior generación también se mueve muy bien también está muy bien optimizado este no le prueban en la pasada pero a green legends sí pero ese juego de master ahí sí que domina la domina perfectamente eso sí que no me extraña te está cundiendo marcos que más cosas sí tío también está está con el art type final 3 y bob y bob parece que habla portugués y muy bien me ha gustado tío te encuentro ahí en 4k por fin en play con nuevas fases y lo único que siguen sin activar el stage pass volumen 1 que en teoría te lo te lo daban gratis con el juego y que sigue sin estar activo en las torres eso es un problema que tienen ahí con el juego no sé qué pasa que debería estar pero no te deja japonés lo típico de más información tienes que tener el juego de type 3 pero aunque tengas el juego metido en disc supongo que lo corregirán pero vamos tiene las 12 fases del final 2 y otras son 6 nuevas más en teoría las otras 6 que metan del stage pass cuando esté activo y está muy bien tiene algún que tardan poquitas desde el motográfico pero bueno se nota el el salto a 4k que antes era una simple un simple update de ps4 y no sí pero vamos yo yo lo hubiera preferido en 2D o sea gustándome mucho eh pero a mi mismo me hubiera no sé o me le falta un pelín falta un pelín de pues eso de súper cariño y súper respeto para que sea un R-type pero pero está bien sí sí está bien está muy bien la verdad que lleva mucho tiempo con ello y tal pero por lo menos tiene cositas puedes coleccionar naves ya sabes tiene más de 100 para mí demasiado 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 claro un curón si te obliga a conseguir el estético no al fin y al cabo los cambios en las naves no no y cambian no 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 sí puedes incluso conseguir el submarino de Indehand y cosas así cabrones tiene cosas chulas tío que guay pero tienes que dedicarle mucho tiempo porque vas con créditos que te dan al acabar la partida y con monedas y con no sé qué historias y pues cuesta cuesta reunirlas a no ser que las compres ahí en las torres tienes que echarle muchas horas para poder llenar el confeccionar el catálogo completo de naves es imposible eso es que hay un huevo claro si no tuvieras si solo juegas a esto pues sí pero con todo lo que hay estamos bien la verdad que me ha gustado mucho y me reencontraba ahí con las 4k de R-type bien hombre bien más cosas otro le he dado muy poquito pero me lo paso muy bien al Bus Simulator 2021 jajaja jajaja está a punto de bajármelo está a punto de bajármelo para probarlo eh bájate la interfaz es un desastre es demencial pero muy gracioso lo de inclinar el bus para que suba la gente lo de cobrarle el billete lo de ir a despertar a uno que se ha dormido o perseguir a que se ha colado en el autobús apasionante es el 2021 que es el que han metido ¿no? en el Playstation Plus esencial esencial Marcos estoy casi jugando a estas cosas tío de verdad pues a mi me he jugado es que no he jugado nunca a estas mierdas pero tengo muy buen recuerdo pero eso te honra eh te digo ya tío pero tengo muy buen recuerdo del Tokyo Bus Guide de Dreamcast ostias ese molaba el juego que era ese uy era una cosa muy loquita pero molaba mucho ese juego tío yo me compre la Dreamcast por esto que gilipollas pues un día me puse a jugar tío y me pasé me pasé las horas muertas ahí y te pasaste una hora muerto lógicamente y ya lo quitaste correcto está curioso me gustó mucho joder además para mirar el retrovisor y todo eso tienes que girar tienes que mover la cámara no está no está delante de ti constantemente es que se lo dice un pavo que le gustan los simuladores de trenes claro es que te va a decir un conductor de verdad un conductor bueno insisto apasionante es una cosa tú preguntas a los conductores de autobús y dices lo mejor de mi vida o sea madre mía esto en Alemania me gusta mucho me ten en cuenta que hay simuladores de yo que sé de papers please ese que era de sellar cosas algo así hay simuladores bastante más mierdas sí y eso estoy de acuerdo pero eso no quiere decir que este sea bueno entretenido este no está mal hecho no está mal hecho el tubo si a ver si estuviera mal hecho lo pongo un minuto y lo quito técnicamente pero no está mal está bastante correctito se mueve suavecito y bueno bueno una curiosidad por probar bien bien por probar esto de gamepad ¿no? o de plus o algo así de plus de plus vale ya me parecía a mí esto están perdiendo todos aprendiendo están ahí invirtiendo su mierda de tiempo en estas cosas porque es de gratis porque gratis muy bien vale vale a ver el penúltimo venga voy estoy dándole a uno que seguro que os gusta alguno lo habéis probado se llama The Night Witch The Night Witch ah sí ah sí 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 ese es una pasada The Night de Caballero The Night Witch es una mezcla pues eso de Suit and Up de Metroidvania y también metas de cartas ya tío es lo que hay macho es lo que hay es así ya pero puedes aunque no te lo creas puedes optar por no usarlo eh ojo eso es cierto y está muy bien hecho es español es español además es español y joder a nivel técnico es una pasada o sea el scroll es confonente dibujate algo ahí chulo hostia así que es un shooter sí 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 no además técnicamente muy bonito se mueve muy bien tiene final bosses tiene historia tiene diálogos pero el apuntado no no el apuntado es que es un Forgotten World ¿no? no porque puedes moverte multidireccional todo el rato por eso por eso multidireccional me refiero al scroll ya puedes ir arriba abajo izquierda derecha más a tu ritmo puedes disparar en cualquier dirección también sí sí y puedes aumentar el pues eso los poderes y tal poco a poco pero está muy bien el juego eh echarle un ojito si podéis creo que acaba de salir en físico ahora y a ti es el que te va a gustar que digas si pero no que no que no si si tiene buena pinta pero esas cosas pero a mí lo de apuntar que me dicen en el chat que que como es español que hay que apoyarlo pues sí hombre sí joder si otra cosa no si yo me trago presentaciones que voy porque son españolas tal aunque fuera turco aunque fuera turco yo diría lo mismo eh o sea el juego está muy bien pero bueno ya que sale un español que está que es casi impecable a nivel técnico hay que decirlo porque hay mucha claro pero que lo de claro que lo de siempre es que si yo lo digo y apoyo pero que joder y apoyo muchas veces yendo pero tampoco lo que no hago me parece mal eh el juego no 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 está bastante chulo y estáis viendo una fase pedorra eh si es el principio prácticamente vamos a darle ahí vamos a darle fuerte un poquito ostia mira mira el super boss está bruno bruno calvo ahí entrando tío para la estética que es tipo este steampunk no bien y luego tiene ahí zonas cavernarias y cosas tiene todo un poquito zonas cavernarias bien 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 pero está chulete eh está chulete tío y además técnicamente muy bien sí más cosas marquitos a ver ya por fin pues un poco lo de lo que venís hablando de celda eh llegó celda y había que aparcar el resto de cosas excepto juegos que no sean muy disruptivos respecto a la a lo que es meterte de lleno en un celda y no salir de ahí porque es un juego que cuando te metes no sales sí ni sales ni quieres salir a veces a no ser que sea sergi y lo abandones como un cobarde no tío que me jode me jode sobremanera pero yo es que llega un momento que le sabes que no puedo con la otra mano yo te comprendo la odio pero porque yo soy así o sea yo es que odio crear cosas a mí me das cosas yo cuando era pequeño lo he dicho mil veces me daban plastelina y ponte a hacer mierda yo no quiero hacer esta mierda prefiero matemáticas lenguaje cualquier otra puta asignatura que esto a mí lo que lo que me me pone un poco así de los nervios es la cantidad de tontacos ahí construyendo cosas perdiendo el tiempo eso ya es cuestión de cada uno cada uno que quiera y de cómo queda perder el tiempo porque si ya los juegos van a ser mes, mes y medio 160 o 150 horas si encima te pones a construir cosas en tu tiempo libre ya solo estás con este estás con este hasta otoño vamos a mí yo eso no lo critico cada uno se divierte como lo que a la gente le encanta yo lo aborrezco que le voy a hacer que no si decir otra cosa sería mentir lo que hay pues un poco lo que decías a mí me fascina a veces me abruman decir bueno tengo 27 cosas que hacer aquí alrededor por cual empiezo a veces me genera dudas pero luego a lo mejor te vas a sacar Carico Vilas y dices hostia qué bonito volver aquí todo esto o te enfrentas a los final bosses o a la que has dicho tú la guarida del fuego esa no de las vagonetas que si al final echas un poquito ahí de paciencia pues al final lo pasas o lo que ha comentado Lázaro del ciclón este o el como era el huracán el el ojo del huracán entonces son cosas que bueno pues son las nuevas marmorras y bueno pues tiene su gracia de su suelo no me convence del todo porque es un poco así a mí se me ha molado pero también es súper extenso y aporta a nivel gráfico aporta aporta lo que aporta tío pero la iluminación sí correcto pero bueno pero que se mola eh es multiplicar los juegos están los árboles con las raíces que te iluminan más vas tirando las semillitas estas que están muy bien para iluminar todo tiene su gracia también y luego a mí lo que me sigue gustando mucho son los santuarios tío claro es que es lo mejor del juego es que te metes en uno y desconectas ya incluso dentro del propio juego o sea es como otro mundo un submundo dentro de Zelda y me encanta llevo también pues no sé no llevo mucho llevo 34 o 35 o algo así pues como yo más o menos pero ya te digo que es un juego con una escala tan tan gigantesca que luego hay cosas por ejemplo lo que decía Lázaro que vas por ahí que más falta que luches porque no te no te va a valer de nada luchar es una cosa que se echa de menos como como RPG que no te valga de nada enfrentarte a los pesajes en las llanuras ahí pero eso al fin y al cabo no hay gente que se mete con ellos y eso a ver claro lo digo desde los tiempos de NES es que tú luchas si quieres luchar si no no a mí de hecho me parece bien o sea si yo quiero perder pero a ver pero cuando pero Sergio en un fila más cerrado luchas porque tienes que luchar porque tienes que luchar si me no te caen más huevos claro en algunas ocasiones sí o sea sinceramente a ver aquí lógicamente tienes más espacio por así decirlo para esquivar si lo quieres ver así en otros menos pero si tú querías luchar en los celdas solo tenías que luchar en las mazmorras para para ojo para habilitar las salas que estaban cerradas previamente y en lugares muy concretos del escenario punto ya está tú podías yo vamos yo pasaba siempre olímicamente pero si lo piensas un poco es es ligeramente absurdo que para en mi opinión pero bueno que tienes que a ver tiene que habitar la llanura en los enemigos y que haya algo ahí también pero eso le pasa a todos los sandbox al menos no sé si a todos o a la inmensa mayoría tú puedes por ejemplo el Death Island 2 pues el Death Island 2 si tú quieres te vas a matar a todos los putos zombies que quieres y si no no yo que hacía pues pasaba de todo porque si no me obligan yo cojo y paso pero no sé eso ya depende pero claro pero es que a lo mejor a nivel de recursos te ofrece algo más cuando matas un enemigo en otros juegos claro pero es que aquí a veces es que te dan unas cosas y dices tú pues para que nada esto vas a por un cofre en un santuario que está jodidamente oculto y te da una basura entonces dices tío dan 5 flechas tío eso me han pasado 20 millones de meses en eso si estoy de acuerdo pero lo de matar enemigos y tal pues como Spiderman tú en Spiderman si quieres vas ahí arrasando y tal y si no vas de un sitio a otro como yo y ya está en Spiderman si acabas con las amenazas en cada barrio te dan puntos de experiencia claro y vas completando zonas aquí no aquí no no tiene sentido no lo defiendas macho coño no no yo no lo defiendes no no incluso que le perdona la luna carmesí macho a mí pues otra cosa que me ha dado igual yo la vi como mola tal y cual me la sudó bastante no si mola 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 pero a mí me gustó por ejemplo que te mantenía los caballos que tenías del primero porque les puse nombres absurdos y cuando fui al estalo estaban ahí coño están aquí mis caballicos que bien eso se agradece y luego hay cosas que simplemente se rían de los celdas y los juegos de Nintendo que los procesos de comprar de diálogo que te dije repetir las cosas 30 veces asegurarlo una más es que es una cuando le das las semillas a este para que te amplíe lo de los arcos los escudos o las armas que te hace bailar ahí tienes que saltártelo es esto pero a ver que no soy gilipollas macho es que además a veces a veces parece un poco ridículo pero a veces parece un poco ridículo tío es una aventura épica y están los payasos bailando esos tío con las maracas tío yo lo sufrí más con el Luigi con la puta animación del botón que se le cae que era para darles pero dices que necesidad si tienes que cargar o algo así pon un tipo de carga o pon una pantalla negra o una imagen estática pero quítame esta mierda pónmelo una vez me lo pones una vez lo de las maracas y las próximas ya no correcto es que tampoco es que no para saltártelo o para eso no sé son cosas que no entiendo de Nintendo y que además joder sabe que la gente que juega de Zelda también también tiene cierta edad tío que no es un juego para tres años entonces aves un poquito ahí un poquito de cabecita pero bueno que en general a mí me parece una maravilla es verdad que aprovechan parte del mapeado pero bueno entre el cielo su suelo y las transformaciones que ha tenido el terreno por los sucesos que pasan y todo esto pues te lo crees y sigues disfrutando muy bien hasta ahí no hasta ahí que nombre bien hombre no esa Jaime me agrada escucharte marquito yo voy rápido porque ya te he dicho ya el disclaimer de Zelda ya está jugando nada cosas así más o menos rapiditas final fantasy 6 que me he puesto con el pixel remaster y por qué pues porque es un juego que a mí me he intentado por activa y por pasiva lo he dicho mil veces me gustaba mucho en super y tal pero odio es como hay ciertas mecánicas que yo no puedo mucho con ellas y no puedo y una de ellas son los combates aleatorios que pasa que en este lo puedes activar o desactivar en tiempo real cuando quieras simplemente pulsando en este caso creo que es R3 entonces claro yo soy feliz que quiero parmear o quiero tal perfecto dime no es que a mí yo odio es que la única manera el juego en 15 minutos tío hombre no porque a ver yo no lo deshabilito todo el rato pero cuando yo creo que ya no sé he luchado lo suficiente en una puta caverna para ir de un sitio a otro pues yo digo venga un par de combates aquí bien no quiero más pues entonces lo deshabilito y lo vuelves a habilitar o sea si lo deshabilitas todo el rato no adquieres experiencia entonces te fulminan entonces pero a mí que me gusta explorar y ver aquí esta cueva y ver aquí cómo ha quedado y hacer gilipollas en estas casas en estos juegos no te dejan ¿qué pasa? que aquí los deshabilitas y ya está no pasa nada ¿qué tal la nueva banda sonora Sergio? bien pero me he puesto la clásica es que está buena la otra que está buena la cosa si es que me parece joder me parece un juego soberbe me parece este juego que es la hostia sinceramente o sea llevo ya llevo bastante la verdad y me parece me parece que es un juego o sea no voy a decir adelantar su tiempo porque tampoco es que sea especialmente bueno ya lo sabes Marcos o sea revolucionario aunque sistema de combate y tal pero es que me parece desde el punto de vista artístico sonoro y tal una auténtica barbaridad yo es el único RPG que me ha acabado el único esto salió en el 93 puede ser 94 o 93 93 Japón 94 USA creo eso es que será el 3 es el 6 en Estados Unidos cuando llego allí y me parece la polla de hecho sigo diciendo que es de los mejores comienzos que se han hecho nunca y tiene la mejor canción que la de Terra Song que me parece una cosa es que ese principio es increíble tío es una cosa guapo es tu buena piel de gallina con la vida esa melodía tío y estoy disfrutándolo mucho porque es una de estas espinas ahí que tenía clavadas y tal precisamente por eso y digo coño pues vamos a ello y lo estoy gozando pero vamos como un cabrón era tu spin off tu spin off era impresionante el vaya tela eh joder mala de cojones spin off clavado era ay madre mía y que más pues está jugando a pasle bobel este every bubble es verdad que tal que tal esa cosa pues bien muy tontaco pero es que tiene un modo de juego bastante divertido que este le molará a marcos que es un guiño al space invaders que aparecen así burbujas en lugar de los marzanitos aparecen burbujitas que tiran a ser rayitos y tú desde abajo con los dragones o sea puedes jugar 4 1 o 4 vas tirando ahí burbujas para quitarla pues la mecánica de las 3 burbujas de colores de esta saga y mola la verdad es que es entretenido el modo historia pues eso es lo típico y le pones a hacer puzzles y cuando me quise dar cuenta yo no sé si me había hecho como 30 dije pero joder que ha pasado aquí nada muy sencillote pero muy entretenido para pasar el rato así cuando no tienes tiempo como yo pues pues no sé a mí es que este juego me parece muy tonto pero muy entretenido divertido tiene modo para dos jugadores así cooperativo para más o algo así es que he visto pantallas tiene para cuatro para cuatro para cuatro que guay que guay que a mí soy esa gemela suda un tanto pero bueno me mola es lo que decían amigos tengo pero no me dedico a estas cosas tiene para cuatro pero juegas en cooperativo o sea no es competitivo o sea juegas los cuatro el mismo rollo sí 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 vamos lo que yo lo que yo he visto sí o sea no sé si tendrá algún competitivo es que ni siquiera el Space Invaders tampoco venga vamos con ramen ahí que rico macho que rico pues ahora me lo yo ahora me lo comía que ahora es pronto ayer compré a todo esto ayer compré caldo de ramen en el Lidl tío tengo que probarlo ah te iba a preguntar fideos y tal y compré caldo de ramen a ver que no está que Lidl ahí no sé yo caldo de ramen caldo de rana de ranen lo mismo que divertido y luego he estado jugando y ya lo dejo pero muy rápidamente ha recién un poco eh ha recién el alcohol verónica por el tema este de de remake si merece la pena o no joder que ese juego yo sigo diciendo que es la polla eh o sea me parece ha envejecido me no tan mal como esperaba pero me sigue pareciendo que es buenísimo y merece un remake pero pero ya yo no sé por qué hay tanto no sé si hater pero la gente dice que no que ese juego no tal a mí me parece de lo sinceramente en una saga que tiene un montón de entregas muy buenas para mí de las más destacadas me encanta pero en cuanto se cuando saltó la liebre y y se supo que que se supone que era el recién evil 3 de verdad en vez del recién evil 3 que salió en play pues está claro que iba a ser un buen juego pero pero no sé no es que sea bueno es que me parece la polla sinceramente fue un golpe en la mesa y en teamcast cuando cuando en su día yo recuerdo no dar crédito de lo que estaba viendo aparte de que me mola mucho la historia de bueno la historia voy a decir un spoiler y ya no lo hagas que yo no yo no me he jugado la pelea de tartas o qué la parte final que normalmente en mi opinión es la que suele flojear más en general de los recién evil aquí me moló bastante como que se acelera todo rápido ahí el final siempre explota todo mata al jefe se acabó el juego aquí en la parte de la zona final me moló bastante pero bueno y nada ya está aquí deseando que hagan un remake mejor que recién el 4 no será claro y seguro que mejor que recién el village tampoco y seguro que es peor que el siguiente que salga dentro de 25 años lo que digo es que en su día a mí en la versión original dedica me gustó mucho pero muchísimo pero no sé top 3 top 4 recién evil a mí para mí es que me gustó muchísimo este juego yo jugué yo creo que lo empezado como seis veces y es el principio de memoria pero ya sabes cómo pasa con estas cosas así no le juegas en su día pues pierdes que es así de sencillo de hecho lo que hace hace relativamente poco cuando sacaron un emulador ya bastante bueno de dreamcast el redrim este que salió y fue uno de los pocos juegos que probé para ver que iba perfecto y volví a jugar el principio otra vez como te gustaba la intro bajadito como deja caer en la pistola que maravilla y ahí que te pegue un tiro sí 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 y el leonardo del carpio este que salía las putas modas de meter a envejece fatal y luego siempre además siempre los son los japoneses tío las que los que lían estas cosas pero bueno fin que vamos con él vamos con el show que es este de sony no que le han dado le han dado palos a patadas yo creo que más creo que con bastante criterio la verdad porque pero eso sí la verdad que tengo aquí la lista de los juegos que el de los que vamos a hablar no vamos a hablar de todos porque se salió cada basura y tal y a mí joder la sensación la historia está en que tengo aquí apuntado spiderman 2 que vamos a hablar de todos spiderman 2 el metal gear solid delta que se remite el 3 alan wick 2 ya con su fecha dramos dogma 2 assassin's midge marathon tal dice joder no en un principio bien y la sensación que tenemos es que fue un poco mierda y ojo digo un poco mierda o muy mierda en función porque lo he estado mirando por ahí a ver si estáis de acuerdo conmigo en función de si este showcase representa lo que viene a ser la conferencia de sony en el e3 o no es decir si este es el e3 de sony madre mía es un auténtico desastre si no lo es es un poco mierda pero me por así decirlo podría haber sido peor no sé si lo compráis pero insisto no a mi hija se me hizo eterno o sea eterno es no quería que acabara ya no si esperaba esperaba más cositas la verdad salvo la sorpresa de dragon dogma que sí tampoco una cosa loquísima es un juego que todo el mundo esperaba y que va a molar mucho y alan wake 2 que me pareció con mucha diferencia lo mejor que enseñaron pero con muchísima diferencia por una vez lo de enseñar el título con metal gear me tocó un poco la polla me pareció una puta mierda además ya han dicho que como mínimo 2024 mínimo un año para que salga y me da miedo el juego ese porque estamos pensando en en un demon souls de play 5 y verás tú a ver sorpresita pero bueno bueno joder no sé tío si lo pones lo pones mal venga martín virtuoso de vivir virtuoso defiende ahí defiende defiende las cosas el más subjetivo de los cuatro no me cabe duda yo ya lo dije la generación 70 y es un poco lo que viene lo que lo que dice sergio o sea si fuera por ejemplo un state of play un evento general de videojuegos y pones a ver la lista de los 34 títulos que enseñaron y lo que decís también está a ver lo de javen que no sabemos cómo es seguramente nos guste los multi no nos gusta pero oye por lo menos ya lo hemos visto ahí ahora vamos a poco a poco el gel divers concorre maratón lo que habéis dicho metal guía de trabajo toma land wake el assassin's creed el final street fighter otra vez el immortals el destiny 2 go runner 2 lo de psv r2 que había alguna cosa interesante el project q que bueno el spiderman a ver como bueno dice el cabrón a ver eso es como todo si no lo quieres pero no te lo compras y eso es una putísima nadie marco no lo quiere ni bueno he dicho project q bueno bueno es una cosa intermedia yo conozco a mucha gente intermedia que le gusta para jugar en la camita o en el sofá la están llamando la wii la wii 2 de sony ojo cuidado si es que es peor si cualquiera con un móvil de hace seis años se puede poner un yo tengo un adaptador para el mando de play del dual sense si eso se convierte en torpeza pues lo pagará con las ventas porque además claro se sospecha que no va a ser barato adiós ahora que no te escucha después de hablarlo comentó la cerveza luego reposando que cuanto más lo pienso menos me ha gustado porque tío es que era el primer show que hice en casi dos años que perdón state of play que que un state of play vale te puede meter todo esto y dice vale muy bien a meterme un chorro de juegos y igual pero que era un evento tanto 8 y me meten juegos que van a salir en una semana o sea el street fighter que si no se la ha promocionado apenas no no ha tenido no conoce nadie me lo metes ahí un trailer de 800 minutos el final fantasy 16 que sí que es otro pero en tres semanas pero tío que ya tiene la campaña hecha que no lo entendí y mucho relleno y había relleno y lo sobre todo lo que incide todo el mundo que juegos first party de nuevos cero ni uno es que ni uno de que sea además de exclusiva bueno exclusivo vale vale no es que ni uno y luego ya pues si el spiderman y para de contar a mí me y yo luego no no sé hay tanto defensores como de extractores buscando teorías diciendo no no es que han visto lo que va a sacar xbox y se quieren guardar unos cuantos no no es que van a hacer otro otro showcase si ya se ha dicho que al parecer había dos o tres sorpresas muy gordas que han enseñado a ver bueno ha sido malo por esto eso ha sido el árbitro el árbitro se les ha acabado el show que es justo antes de eso es lo que hacen todos estos influencias muchos periodistas también ciders de 15 euros al sitio lo que llamo yo lo de el puñado de dardos coges un puñado de dardos lo tiras a una diana y alguno dará claro si dentro de una de un mes se anuncia un megatón de un triple a dices os lo dije que tenían ahí guardado pero tú qué coño vas a saber que tenían guardado a pasarlo seguro claro claro no y es que no se puede juzgar un evento en base a futuribles ni a hipótesis se juzga en base a lo que ha sacado y lo que ha sacado pues es bastante basuril en general si es un poco es un poco así y ojo que además es que insisto es al el formato por ejemplo este formato a mí me encanta lo he dicho mil veces que es que le puede ser que usa también xbox es decir bueno sale de quien ryan dice dos cosas que lo entiendo me parece lo malo que venga juego 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 sale otro ratín nada y pero a mí eso a mí eso me encanta pero si se me hizo se me ocurrió verlo con mi chica y decía esto no lo entiendo a nosotros nos parece lógico pues eso lo está viendo una persona que no está hecha al tema este de los juegos y decían pero sólo sale esto te gusta hemos terminado está bien que insultes a tu pareja si no nos insultamos mutuamente sin problemas yo te insulto sin parar por eso qué cojones que eso yo decía que quieres que salga una actuación así ya cuando venga normal normal cuando salga ojo derretidos ya tendrás ahí hay las trompetas y su puta madre eso es en fin resumen muy largo y yo creo que lo podrían haber hecho mejor o sea si quitas la purria y haces una limpia y lo dejas en un evento de media hora yo creo que tendríamos una sensación más de por qué si quitas la purria se te quedan 15 minutos pero bueno yo ahí no estoy de acuerdo pero de verdad ahora vamos a repasar juego por juego y había cosas bastante salvables que a lo mejor algunas son un mate puede ser claro pero yo creo para un evento de 30 minutos 35 dignos les vamos sí pero otra cosa que hemos mencionado no no actúa el gameplay tío que eso se ha crucificado a los eventos de microsoft por hacer eso de trailes de ja y trailes de jaix y monta sin mostrar gameplay y este fue un 85 por ciento así el tráiler había una pero había gameplay o menos de todo esto ni mucho sí sí pero la inmensa mayoría eran con el disclaimer ese que ya estaba hasta el final el tema trailer te es muy muy para bueno vamos a empezar a menos pero déjame déjame acabar que antes se me ha cortado tío que a ver a poniendo pesa y te sacó el botón de vigilan y vigilan flequillitos este o el peor peor personaje que se ha hecho jamás en una consola cuando vi esto me entran ganas de llorar luego lo que decía que como evento de videojuegos que no está cercano al e3 y que no lo presentas como un showcase sino como un este top play o algo así yo le habría dado un seis y medio por la cantidad de títulos y que había algunos que joder que son interesantes pero como playstation showcase y eventos cercanos al e3 para mostrar tu jugada de ruta de cara a verano y otoño yo le doy como mucho un 4 eso es lo que dije eso es lo que dice en generación 780 y que algún alguno que nos ha limpiadas la acera verde de las orejas de twitter no ha captado muy bien hombre por contar verdades a media ahora te lo reescribes que vamos con el final porque normalmente en estos eventos vamos juego por juego pero aquí no merece la pena porque paso de meter el phantom blade 0 se te ha gustado sí 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 a mí es lo que más me gustó pero ahora vamos speed orman 2 juego que le están dando bastantes hostias cosa que a mí ya me parece un poco así porque no se diferencia mucho del original puede ser y porque el agua no estaba muy bien hecha bueno y porque el traje negro no le mola a ver yo sin ser la mega hostia que esperaba tal y cual a mí me dejó una sensación muy buena para qué voy a mentir me parece que es un juego que en un principio lo que se vio bastante bueno en general con matices pero vamos no sé de ahí a decir que es un juego mediocre yo creo que se nos empieza a ir un poco la pelota no eso no pero sinceramente se le puede pedir un poquito más después de dos juegos que son muy similares y que ya tienen todos los tropos todos los de ahora en esta secuencia giro de cámara tiro de cámara y salto espectacular y tal abusaban abusaban del tema cámara para arriba y para abajo un poco y es lo que lo que hablé con lazaro que pelín chatarrero esto no es como el tráiler aquel que presentaron que decían en 6 y capturado en ps5 yo decías hostia puta no sé si nos hemos acostumbrado o es que ha bajado el listón a mí esta intro que estáis viendo que ya lo dije el otro día no sé yo creo que se lo dije real que si te vas a buscar el gameplay de spiderman en youtube la han eliminado directamente porque es lo más pellejero que he visto en mucho tiempo yo me quedé en la tablet pero qué mierda es esta es que es genérico infinito tío es horroroso esto esto es horroroso o sea yo cuando cuando ya dijeron y en la última sorpresa y empecé a ver esto digo qué mierda es esta yo soy el tonto de marvel y dije joder pero con esto van a captar a la gente que es una cosa muy rara tío no sé muy feo pero bueno pero luego la jugabilidad en sí aparte que hay entornos nuevos han sacado la zona residencial y otras partes que no mecánicas repite claro todo tipo de cosas lo que pasa es sacamos la lupa para dar por culo como hacemos todos pues encuentras fallos y repeticiones en todos los juegos la verdad que en un juego tan con haber con un control y unas mecánicas tan características como este claro nada o sea bueno aparte que esta gente la gente no falla esta gente que no claro si va a ser va a ser divertidísimo está claro pero es verdad que no sorprendía ellas no porque es el tercero pero claro claro pero desde el punto de vista técnico es que yo también es que es un poco es un poco movida porque claro ya estamos acostumbrados al haber hasta spiderman en play 5 con el patch y se ve que te cagas claro es que mejorar eso se puede pero yo creo que en un juego precisamente de estas características yo lo veo un mejor de lo veo difícil sin sentido pero a ver que son esclavos de sus palabras ellos si te muestran un trailer inicial que sí que evidenciaba un salto gráfico y este que tenemos claro que va a ser un pepino iba a ser divertidísimo pero no se aprecia lo que mostraban aquellas imágenes sino que es muy continuista lo que hablaba con lazaro esto lo recortas un poquito aquí ya ya y lo mueve ps4 sí y ellos mismos se han puesto las medallas decir no no esto empecé 5 buf le hemos sacado el potencial a tope esto yo creo yo creo que es pronto para decir eso todavía no por lo que en un principio sale en octubre sí sí pero es pronto pero jugamos lo que tenemos y luego cuando llegue el juego ya es otra cosa pues yo creo que no porque el juego por hacer porque el juego está la medida está prácticamente hecho pero me refiero que es pronto porque tenemos que ver el juego tenemos que ver cómo se mueve a 60 fps y cosas que en el vídeo tampoco se aclaró diciendo insomniac seguro que seguro que te sorprende la manga seguro seguro alguna verdad tiene que dices hostia esto no lo sabía está claro es verdad que ves esto y dices es un juego de play 4 a ver sí pero a ver tampoco no flipemos un juego de 4 de la hostia claro claro no sé yo creo que tampoco saque pero no la mierda que no es un juego normal ahora el vídeo el abuso de los tiros de cámara y los giros de cámara y tal pues excesivo se pasan tres pueblos y aquí lo que está viendo la copia de batman sí sí bueno sí eso sí es verdad que y esto de estar jugando tranquilamente y la historia te obliga a cambiar de personaje y tal teniendo la oportunidad tan buena hacer algo cooperativo aunque a sergio no le guste ya estamos no lo fastidies ya tienes mucho de que son co-op no vale pues nada yo creo que no todas formas tío joder es pero es que es es a mí por ejemplo los superhéroes prácticamente no me llaman no me ha llamado nunca atención un poquito batman y poco más yo cuando jugué al primer spiderman me dejó loco jodidamente loco pasa como con casi como con ningún otro juego y yo creo que esta gente no va a meter la pata en eso a ver que siga siendo un escenario parecido también tienes el resto de guay que te estás comiendo el escenario igual es que estamos hablando de unas cosas que por dar por culo además hay mucha gente que da por culo y ni siquiera juega los dos primeros que es lo que dices pero pero por lo menos intenta jugar para poder valorarlo yo creo que cuando veamos este juego y lo juguemos seguramente diremos joder qué cabrones lo que se han enseñado eso seguro vamos la milésima parte de lo claro eso seguro estoy seguro pero es cierto que si lo unes al resto de show pues te deja una sensación agridulce todo un poco y yo creo que al final ya es un poco como agotado como diciendo quiero ver algo bueno quiero ver algo sublime y lo que ves te parece poco yo creo que también es un poco psicológicamente hablando de lo que también influye pero habrá que verlos en un fotográfico de play 5 cómo se mueve cómo empieza cómo controlas sí pero pero es que ya que dices tú un pelín decepcionante porque esto salvando las distancias si ha jugado los dos anteriores más o menos no te sorprende otra cosa será el juego final que no lo sabemos pero 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 ahora si es que eso pasa con todos y con un assassin's creed que pasa yo creo que todas formas cada vez estaba más exigente más que jika más está moviendo ahí en el chat no no es tanto eso porque luego ha visto algunos trailers que dice no te hablo de este evento sino de otros de yo que sé te mostraban un forbidden waste en su momento y ahí de que se te caía es que la gente de gemilla es la bomba tío y es muy posible que a lo mejor este pues empezar a desarrollo en ps4 seguro y aunque luego van a pasar ps5 y dicen que ha sido ps5 pues mira esto que estás viendo por ejemplo ahora esto apunta a ver otro juego que te lo haga igual tío a otra consola o a otra cosa tío no recordó no recuerdo un poco ancharte del vídeo aquel a la persecución aquella pero cuando te haces las persecuciones enteras sin ningún solo fallo se dan ganas de tirarte por la ventana luego de la alegría consecuencias peliculeras pero que están tan bien hechas tío que disfrutas también la disfruta hay gente que no les mola nada pero ya mí si fueran todos los juegos así a mí tampoco me parece que sea pues parece una decisión que te guste más o menos como aquí el agua que el agua es una puta mierda que sea el mejor agua que hay tampoco me parece que sea que esté muy mal hecho pero no creo que sea mal y mal y además tampoco está viendo con detalle además es que está indicando el agua porque porque de tres por tres metros que está muy bien hecho pero esto no y estás en un puto mar ahí reaccionando a todos los enemigos que están cayendo a las balas a los reflejos de las explosiones que está mal hecho con mis huevos toreros no mal hechos y correcto vamos yo creo que efectivamente no es sorprendente pero pero tiene buena la explosión de antes y que era una puta mierda que salen trozos y triangulares dando vueltas bueno siguiente metal gear venga vamos a sol y tres bueno que la llaman delta que en un principio bueno en principio en un final lo está haciendo virtuos y que sale pues dentro de un añete virutas o más y dentro de un año tengo más yo me quedo con ganas lógicamente como todo el mundo de ver gameplay pero hombre por lo menos buena noticia no es mejor noticia que mala digo yo nada eso desde luego yo aprovecho para meter la cuña la cuña del odio del amigo ojos pochos que quería saber quién estaba haciéndolo y se lo preguntó a la cuenta oficial de metal guía y qué educación tiene que en veces normales por favor me podéis decir quién es el estudio tal quiero echar estudio creo que lo está haciendo lo está haciendo es que es idiota pero más allá de eso un tráiler de g y este es de mis favoritos la única duda que tengo es que no va a ser remake 100% sino que a ver que eso está bien para los que quieran respetarlo el original y no tocar nada que van a los escenarios del del de ps2 y a partir de ahí van a añadir textura geometría y todo eso que lo que comentaba alguien ya creo que a udamaster en twitter que eso está muy bien pero igual trasladar la jugabilidad del original luego es un poquito es el rollo como como lo hacen es muy problemático y si usas la jugabilidad del 5 la intenta adaptar igual luego con los escenarios del 2 de ps2 perdón no no encaja muy bien así que a ver por dónde tira yo veo bastante vamos a lo mejor me equivoco pero yo no veo que sea tan fácil trasladar la con la jugabilidad de un metal gear a los tiempos que corren no lo veo que sea tan fácil es hecho de pasar digamos pantalla de un sitio a otro y que la guía se le vaya es que eso ya no te lo perdonan que eso ya es diferente y de hecho de pasar una pantalla a otro la otra yo creo que eso lo tienen que quitar eso es la gente yo creo que no no se lo comía ahora no yo no creo que sea tan fácil no puede un remake con este estilo sí sí es un poco más ron y encima ojo eso y encima un juego como este que para muchos es el en mi caso no pero para muchos es su favorito entonces el agua del pantano la rana se le mueve el ajo izquierdo margen derecha me encanta lo de que sólo lo ha dicho mucha gente en twitter la bandana con el ceño fruncido pero bueno es una grata noticia verá ver ahí a snake coño no sé que se confirme ya después de tanto tiempo aunque a mí me hubiera gustado que estuviera más avanzado porque llevamos con estos rumores de hace mil años pero bueno en fin sí un poco que se sabía hoy hay un pequeño inciso hay que hay un bien ahí no me sale debate el debate con el que alguien ha dicho a ver si lo veo por ahí alguien ha dicho señor lobo no no sé quién así que quien no tenga ps5 spiderman 2 no no te lo va a vender hay que tener en cuenta que spiderman vendió más en un fin de semana que god of war por ejemplo ha vendido bastantes más juegos que pero vendido más que cualquier otra saga en menos tiempo a no ser que sea un desastre spiderman 2 cosa que no te podrá gustar más menos sorprender más menos pero un desastre yo creo que damos por supuesto no va a ser ni de coña un pack de playstation 5 con spiderman 2 es una rase pero de tres pares pero si no sale si un juego no sale en play 4 tampoco creo que sea pues eso un vende consolas como lo imaginamos pero yo creo que va a haber mucha gente se va a comprar la consola por spiderman claro más es etapa navideña va a ser etapa navideña más de la que pensamos porque va a estar muy ajustado el lanzamiento y en ese momento pues habrá un millón ct más de consolas vendidas o sea que no hay ningún problema que sólo sea ps5 pero ninguno para mí sí que me parece que es un vende consolas o sea te diría que como final fantasy 16 es un vende consola así en mi opinión sí pero así rotundo que sincera no sé es difícil vaticinar que tienen mejor pinta todavía final fantasy 16 en cuanto a calidad que spiderman 2 y que sorprende más por lo que es pues sí que vende que es posible que tenga más tirón o sea que sea más como decir lo más comercial de hecho es que más comercial espiderman 2 que fue una fantasía 16 pues también sí en eeuu en eeuu en eeuu tira sí joder muchísimo lo que dice dice pensáis que se acojonar lo retrasarán para mejorar el apartado gráfico es que yo creo que mejorar el apartado gráfico de pistol ray tracing las sombras las retrasarán un año para mejorar el agua yo creo que que o sea no hay nada que cambiar o mejorar o sea es que tiene una perspectiva del spiderman original y a la hostia que se mueve todo eso que yo creo que tampoco yo no sé que haya alguna movida no tiene que ser lo que pasó como con horizon que iba a ser octubre y saltó a peberos entonces pero bueno que siguiente de street fighter 6 vamos a lo meto porque es este frente se esperamos poco decir porque ya está la demo y tal que pinta muy bien lo hemos dicho mil veces a no ser que tenga algo que lo ha metido sobre todo por marcos como no lo hemos metido por aquí pues si quiere hablar un poco de pero nosotros vamos a hablar de él algo que decir marquitos yo estoy con la demo me reí un ratillo y ya está por desgracia no voy a poder aprovecharlo mucho más pero me parece que está no sé me llama mucho la atención sino que en otras ocasiones los otros los anteriores y el 5 el 5 incluso para la gente que no sabía mucho de qué iba la movida fue como bueno pero éste está llamando mucho la atención intentaré probarlo prometo intentaré probarlo no sé qué es pero sin sin para la gente que no que no le mola el género que tampoco lo es muy estudiado está molando bastante eso ya buena señal ahora el verdad fue la falta así que buscando el fragmento del vídeo y soy incapaz me da igual coño pasa cojones fantasy 16 buen trailer por cierto yo creo están acertando bastante con los teléfonos fantasía también es cierto que claro con cuando tienes un juego así pues es más fácil poco más que decir no de lo que no yo creo que con la mitad de la información estaríamos igual de ansiosos porque esa mira y yo te lo digo pero bueno estamos en la etapa en la que hay que estar bombardeando constantemente por si alguien se despista pero vamos yo desde el primero ya yo a mí a mí me los combates son la hostia así que ya estoy súper dentro y motor gráfico propio y eso también hay que valorarlo por eso se ve yo creo que el no te das cuenta pero cuando no se usa la real en 25 y ves otra cosa te llama la atención porque es distinto sinceramente claro que es posible vamos este juego más adulto más oscuro o sea yo creo que lo que he dicho antes que para un show case pues chico tirado otras cosas que esto ya sabemos que va a ser la leche el show que tiene que haber acabado con prueba la demo que acaba que acabamos de efectivamente eso es lo que se rumoreaba además y tenía que haber habido algo de blue point tenía que haber habido algo del 7 revista que haber habido anuncios los juegos del plus lo deben de estudio que estaban diciendo que ya tenían algo hay muchas cosas lo que pasa que yo creo que han dicho vamos a dejar para el summer game fest cosillas para que si otros muestran algo tengamos ahí temas y tener algo de presencia efectivamente pero para mí eso es un error está mal repartido o sea yo está mal repartido tenés que haber tirado de tus estudios aquí un poquito más y mostrar cosas y cosas que están confirmadas que están en marcha que igual no para mostrar aquí una cosa demasiado central pero sí un avance un teaser o un simple anuncio totalmente o sea en eso en eso sí decepcionó no no es que pero es que para mí si lo han hecho así es un error de concepto es decir si quita el rellenate que has metido aquí mete lo que tienes que meter que es tu evento ojo es tu evento y luego si quieres dar algo en el game en el summer game fest este del puto de ojos pochos metes un tráiler de lo que hayas enseñado diferente y ya está claro distinto y ya está exacto como ha hecho otra vez eso de decir mira me ha gustado este tráiler de g y pues ahora saco gameplay lo que ha hecho siempre cuando es el summer game fest que día 8 de junio creo no algo así no me suena más tarde 22 primero es lo de xbox puede ser ahora lo miramos no se me sonaba yo creo que está mal elegido puede ser puede ser bueno y es verdad que hay muchas cosas playstation studios muy mal había muchas cosas que se sabe que están ahí en desarrollo y que nos han enseñado pero bueno pero bueno siguiente hay una de las grandes noticias a menos para mí perdona sergio si tenías tu razón es el 8 sí sí es el 8 no queda nada queda nadita ya iba a pedir mi medalla pero me parece un poco mierda mira tío acababa de encontrar el street fighter hola soy riu hasta luego que viene el azar o puntualidad que hermana que te parece que que va a decir alan wake 2 esto pinta esto pinta de la hostia si no es lo mejor por ahí andamos para mí así es lo mejor si no 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 además que lo hablamos esto va a ser un pepino yo me voy a poner ahora mismo con control para tener todos los resquicios que me faltan de la historia y estoy deseando que han hecho que además han sido fieles a lo que prometieron que iba a ser un juego mucho más de terror mucho más potenciando todo lo de survival horror y tiene cosas acojonantes cuando el bicho es se tira a la pared en tiempo real que eso es la leche totalmente es una cosa loca lo que comenté al azar o que quizás mejoraron un pelín las animaciones faciales que les he visto un poquito inexpresivos pero están como demasiado oscuro todo no están acojonados qué quieres que haga con la cara ya se ha llevado toda la expresión snake con la bandana toda la bandana es que hay momentos tío se ven pocas cosas en el trailer pero hay momentos tío que dices madre mía sabes que es que está muy bien hecho tíos que está muy bien hecho sí a mí me lo único que me preocupa son como todos los juegos de de remedy el control o sea el control en cuanto a las animaciones control del juego un poco pero a mí a mí el primero me pareció la polla tío pero pero la inercia de los personajes ahora de moverlo es un poco bien no sé que tampoco afecta joder tío que la profeta afecta mucho pero es muy evidente o sea se mueve con un poco de de canilla pero bueno es que cuando salió alan wake tampoco había mucho lo que llamarse y que no afectaba lo que sí que hay gente que no le termina convencer es que controles a otros personajes a mí me mola la verdad pero hay gente que no le termina de convencer nosotros como lo veis lazarin a mí me da igual tío si me dan una historia tan buena como el primero que me da igual si es que me gusta también el primero con lo cual me da igual controlar la linterna de la señora del fbi al principio tenía dudas pero lo que decís y la historia es buena y saben alternarlo bien que me da igual además que es complicadete para traer de vuelta para explicar dónde está alan wake y todo lo que tienen que hacer sí sí marcos yo si el agua está bien tío yo primero he disfrutado muchísimo cuando fui a comprar corte inglés corriendo la edición esta chula que salía es un juego es un juego fetiche o sea me encantaba me encantaba así que con muchas ganas y lo que se ha visto además que incluso ellos han dicho que que pueden llevarse el premio a mejores gráficos antes que les piden man ojo que el tratamiento que tiene permite fijarse en más detalles eso es la movida del espíritu es un poco es un poco pero si pero si no pero si funciona y te hace ver cosas y tal a ver que yo no que yo no voy a criticar si yo prefiero yo prefiero este tipo de juegos que los ambos los hay mil veces y si encima es oscuro y con terror y tal para mí este juego me encanta y más sale cerca de una semana después de mi cumpleaños pero hay que comentar algo que es ajeno al juego y que es bastante feo te lo de que sea solo digital con unas verdad aquí pedestre ha habido ha habido un mensaje que mandaron al principio que creo que es clave y dijeron que que no querían que después de comprarte el juego físico tuvieras que descargarte no sé cuántos gigas porque está claro que va a ocupar más de lo que tiene un disco entonces han dicho pues para meterlo en dos discos que no para costar un cojón o hacer que la gente se tenga que descargar igual el puto juego que es lo que hace el 90 por ciento de las compañías a que lo tenga físico para que lo vamos a sacar físico y no me parece mal si es que te va a dar igual aunque lo tengas físico vas a necesitar descargarte el 80 por ciento del juego te da igual pero hay una solución alternativa lázaro que no sé ojo hablo desde la ignorancia porque no lo he visto no sé si a lo mejor existe pero a mí ese planteamiento me parece bien yo ya sea que defiende lo físico pero en este caso me parece bien pero coño ten un guiño con la gente que se lo quiere comprar ten saca una edición limitada a la coleccionista lo que te salga del nabo con dos discos o con 50 que te valga un millón de dólares que la gente te lo va a comprar los que se lo han de nombrar y ya está y queda bien con claro esa estrategia de dejar fuera usuario nunca con la típica dice intermedia 100 120 euros y a ver es que yo sigo viendo absurdo o sea la típica queja de tengo que bajarme 50 juegos madre mía que es como que no estamos en 2012 eso está la velocidad de un minuto y medio pero lázaro como cuando la gente es que tienes que jugar conectado que juegas tienes un generador con una bicicleta y le vas dando electricidad pues esto es igual tío es como claro que sí tronco y luego estamos hablando de conservar el juego y no pero si es que dentro de 20 años vas a descargar el puto alan wake 2 en el formato que tú quieras en cinco minutos pero a tener todo menos pero espera espera pero yo ahí sí no no espera pero yo soy más romántico o sea mi queja salió yo defiendo el juego físico no por el juego en sí sino porque quiero tener el juego en la caja y quiero verlo ese tipo de cosas y que en una edición coleccionista o que en una figura es tipo de mierda ojo yo soy más defensor por ese lado que lo por lo que es el funcionario de las formas joder también es que esa excusa de que pueden bajar 10 dólares a ver a mí me da igual pagar 50 en 60 en un momento dado ya puedo y el último la última semana como solo alimento de lata y pago pago 10 euros más a ver eso eso me vale si lo reduces a la mitad de precio por ejemplo ya si has reducido a la mitad de precio pues oye joder tus cojones sacar el digital pero por 10 dólares tío a un término ya que nos da igual sí que producir producir un blu-ray a estas alturas de la vida que te cuesta un euro un euro y medio dos euros con la caja el manual yo creo que estamos yo creo que sí de hecho creo que ha sido 505 lo que ha dicho a mí me da que esto es un poquito cosas de epic que ha metido la pasta y han dicho eso también no no queremos soltar más decir las cosas que queráis y ya está pero claro si queda para un juego como alan wake 2 queda raro que no salga físico te hace como sospechar y precisamente es un juego que a lo mejor nos falta sospechar seguramente tiene una pinta de la noche a jugar es un poco es cierto que es un juego que si te lo compras no te lo vas a terminar y lo vas a vender o sea yo creo que si te lo compras es porque te mola y sale cualquier basura en cualquier basura en físico o sea como no va a salir alan wake pero vamos que básicamente yo tengo la sensación de ocupar 180 gigas y esta gente ha dicho es que si sacan un disco que no funcione porque necesites descargar que 100 gigas la gente se le va a echar encima la gente se le va a echar encima por cualquier cosa hasta por el agua siguiente venga para hablar de dos hiciste cuando lo viste marco madre mía casi me desnudo macho a verlo teo ya ya al baño y esa cosa no lleve el logo y dije dragons dogma venga es que bueno ya ya se había anunciado y tal pero verlo ahí en pues un poquito de gameplay o algo parecido a gameplay y ver un poquito de cómo va a ser tío y que además hay escenarios que reconocidas y enemigos también y todo tío entonces a mí se me se me ló la sangre para bien tío o sea yo para mí este juego creo que me lo juego en verano es uno de los mejores veranos de mi vida qué maravilla muy bien pasada y encima jugadas a esto que viene lazarin pues mira yo lo descubrí muy tarde cuando salió el switch de hecho volver y tan tarde sí 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 es que no lo voy a jugar cuando salió en play 4 invertí poco tiempo pero me bastó para darme cuenta que era un juego de puta madre o sea me he quedado con las ganas de pillarlo en play 4 y jugarme en play 4 en condiciones porque en dicho verdad que era un poco ahí pero son de máster son de máster flojeras sí 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 sino porque el primero era era de play 3 no como era eso la interés 60 eso es además era un juego muy particular en muchas cosas y con mucha personalidad la verdad a menos era un juego bastante bastante guay al final yo creo que esto me lo habéis explicado el cooperativo como tal no tenía no tenía los peones que repite que es la para mí la la gran alegría que me ha llevado que nada de mierdas en un principio nada en igual con gente tal han confirmado que no es cooperativo vuelven los peones para alegría mía y para que se joda la basura lazarina los meones y los peones me han dejado de jugarme el primero la verdad yo lo jugué entre 60 y me flipó y incluso era la versión esta original la primera que sacaron antes de dark horizon pero que lo mejoraron mucho y me encantaba es que me gustaba hasta la canción que luego la quitaron por tema de no pagar al grupo manda huevos y aquí he visto sin ser aquí un pepinazo lo visto subir mucho el listón y que sobre todo va a conservar toda la esencia del original todas las magias locas estas lo de terepar por los monstruos para atacarles y además nos vamos a librar de las cargas pesadas en las ciudades grandes verdad correcto por barrios y por zonas si se me había olvidado hacer un poco el único problema que ya le ve este juego es se llama bueno a este juego ya todos los que se le parecen se llama final fantasy 16 que el estándar no va a salir de estos son del año que viene pero espero que sé que se nos olvide pero es que pues desde el punto de vista técnico es simplemente técnicamente es pero es otra cosa de hecho de play 4 de hecho o sea he quitado habéis visto en la escaleta un montón de eso el link y cosas así que había por ahí porque es que daban un poco de pedazo de puta mierda de por sí a mí es patún me da un poco de grima un poco de asquete porque no porque no cogemos porque no cogemos las ocho mierdas que evidentemente eran putas mierdas y las comentamos el próximo jade que es que me daba mucha vergüenza siempre que nos toca hablar de juegos de mierda los ritmos bastante sí pero no sé más para solomillo está después sacando cosas más o menos decientes está encarrilado con el 16 con el river y tomás os damos aquí es placo vaya smeg matón es una es una puta mierda pero infame pero era era basurto un total viaje cuando lo vi de colores de breve aquí se ha ocurrido pero que nada más quien acepta eso o sea estamos aquí lo que dice o reales no estamos aquí sacando juegos desde la hostia tal y cual y que pues cogen a cuatro becaria para hacer esta mierda tú a ver si no vamos a hacer nada y que hacen todos a ver si alguno funciona y que digan joder hemos gastado muchas estamos gastando mucha pasta los final a ver mirar las cifras de splatoon que ha vendido una millonada eso claro pero sobre todo en japones y aquí en el occidente somos más de mi opinión que un poco para ti en intentos o para ti los color pinches y los calamarzotes haciendo el ridículo para ti es un juego payasete un juego payasete precioso tío mira mira qué bonito tío mira y maravilla fuerte tío que aparece ahí parece el motor tonto gps motor tonto gps vaya puta mierda de juego esto tío vaya que puta basura te has pasado un poquito te has pasado con esto y el rollo este del battle royale que alguien lo comentaba hace poco es como ya no hay ningún battle royale rentable o sea está fortnite está apex legends tal todo lo que salga después ya no funciona y no da dinero o sea es perder pasta pero si no intentando está ahí yo creo que no entiendo o sea ya está o sea está 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 totalmente comprobado todo lo que ha salido el el brawl stars no sé qué toda esa mierda han cerrado servidores ya y ha desaparecido tío o sea porque siguen intentando lo que no entiendo pero estás no porque es otra cosa pero si no el brawl como era lo que dices la otro verse ese no no sé qué verse en la puta mierda ese fin que siguiente venga aureal tu opinión sobre assassin's creed mirage que te ha parecido pues ni más ni menos que con alan wade es lo que más me gustó del evento lo vi muy redondito de revolucionar nada y va a ser una cosa más compacta más como en primeras así con una ambientación un poquito similar incluso un poquito más parecida a los prince of persia y yo creo que hasta lo voy a gozar como un loco esto no sé yo le vi un poco a mí me gustó porque le vi más normal pero me parece un poco que está más cerca de la doble a que de la triple del triple a es la sensación que tuve por precio es para sospecharlo es un poco me queda un poco sorprendido como están las cosas el ubi si no es malito muy normal y lazarin me pasó exactamente igual me pareció sea por cosas bien a la animación esa cuando abre la puerta de play 4 bien de principio sí sí o sea es es un juego de play 4 con aberración cromática que tiene ahí el efectillo ese de la cámara pero hay cosas como eso que luego tiene es verdad que tiene cosas que ustedes pero tiene unas animaciones las muertes que eso que son de estas situacionales de estos contactos que están de puta madre defiende a mí yo a ver yo lo siento porque tampoco es que sea una de mis salas favoritas pero sí es verdad que es que se me quedó corto o sea todo lo que vi me parecía bueno se ve bien y me parecía el típico o sea a lo mejor estoy exagerando un poco pero era un poco como que el juego tocho ya se hubiera lanzado y eso fuera el típico spin-off que saca y doblea como eso al principio es que esa es la sensación que me da tío que no es el triple a tocho sino que es un pequeño spin-off y tal que termina de estar de la hostia que está bien pero que le falta hay un poquito de cosa y si coges el trailer y lo pones a velocidad 0,15 hay un frame que sale por diciendo por favor sony compranos fíjate como estamos es muy difícil apreciar si sony hubiera puesto 15 mil millones esto sería más bonito no están están dudando porque no les convence cómo está hecho él el agua para que veáis como los gustos de cada uno no tiene nada que ver con con nada estos que ponía a miguel ángel al de spiderman aquí le parecen virtudes es así saqué lo mismo que se está metiendo con todos fallos parecidos o iguales que te parecía mal aquí te parecen bien que se está quejando de todo soy yo es una cosa impresionante estoy desde la barrera después del valhalla tío dándose hostia sin tener que hacer yo nada bueno bueno no te digo que no lo juegue este que seguramente si lo juegue y me gustará seguramente que después de bajarla este se me resulta con producto menor me parece un poco así a ser más contenido a mí me mola pero sí que es cierto que me queda un poco diciendo cómo están las cosas en ubi sinceramente que esto lo hubieran lanzado como la polla y lo ves y dices pues está bien tampoco me parece una cosa que va a ser vamos la sensación que yo tengo es que es pase un juego más de final de temporada no el juegazo como lo vendían y está pero bueno eso sí en fin sensaciones pero vamos yo me gustó siguiente sorpresa va este no se había filtrado si marazón pero pero a la salida no y es que yo no he visto el juego como bueno he visto alguna imagen algún vídeo alguna cosa de hecho cuando estuve en bungie bungie bungies o como queráis llamarlo tenían por ahí en la caja y la portada y los premios que le habían dado al juego y tal pero yo no llegué a disfrutarlo en su momento pero bueno estoy buscando el vídeo de los impacientes gracias gracias porque dicen hecha se había filtrado que está en desarrollo pero tras el showcase sigue sin mostrar nada después y efectivamente hombre pero ha habido luego hay un documental hay tocho con un montón de información entretenidísimo no me lo traga o real ni con un palo y además que la traer el cgi para ellos lo que pasa que es un juego pues es muy particular tío es un juego pues por los creadores de destiny tío va a ser pv pv va a ser un poco o sea tampoco va a ser destiny porque lógicamente tendrá que cambiar un poco el rollo pero pues eso va a ser un shooter con el mejor gameplay de del mercado como siempre y al que le mole pues luego a flipar está claro a mí no me interesó lo más mínimo de confesar cero como si no lo pensaba pero bueno no por malo marcos cariño a la franquicia a ver si te gusta el género y tal pues no me parece mal que band y también un poco de destino efectivamente a explorar otras otras cositas aunque no deje el shooter porque lógicamente a la mejor su vida pero es lo que dice lázaro lo que dice lázaro que con el gameplay que tiene esa gente y demás si te gusta el género te gusta tal pues puede funcionar sí según lo que han estado leyendo de mecánica del juego va a ser bastante original el tema de cómo competir entre dos equipos que tienes que llegar y hacerte con una base no sé qué es un poco más complejo de lo normal pero sí que parece que va a ser original al menos no va a ser un equipo contra equipo y a tomar por culo seguro que llevan tiempo seguro hombre encantísimo 7 que gilipollas es el tío que es el nombre más horrendo que se me viene a la cabeza pero yo a mí me mola lo que estoy viendo me mola bastante la verdad dentro de mi vida hay un lazaro tenemos una cena en juego acuérdate sitio es que esto esto no me a mí no me termina de entrar me gusta a los magos a ser que le gustan los magos en los juegos la primera persona lanzando magias es que no es que no tiene ningún sentido esto llevamos ya décadas con eso precisamente no me gusta ninguno claro claro a eso me refiero que no es algo que sea malo o bueno sino que a mí personalmente es que no me sea la sensación esa de lanzar proyectiles y tal como es fantasía puede pasar cualquier cosa y no por ser eco anime yo que soy él lo que más defiende este juego aquí a mí me creo que me va a encantar hay cosas por ejemplo de decisiones de diseño que no me gustan nada o sea el pincho ese que parece una percha para practicar abortos que lleva es una cosa muy antiestético no no y además que en el interfaz te distrae pero pero vamos más allá de eso marcos el saurón es que cada uno tiene sus gustos a mí me llamó la atención la otra igual te pregunto por el tuyo cabrón la otra que lo mostraron me llamó un poco más la atención esta vez me ha dejado un poquito más así friolero vamos a escribir a ver tengo tantos juegos pendientes tío que es que este no es que no es que no es que no es una cosa es otra cosa que le vaya luego a jugar o no es otra cosa pero parece que está bien hecho a nivel de lo que se dio top 5 de lo que se dio top top 8 una cosa así es que muy triste pero es lo que hay al menos en mi opinión pero bueno piso el chista de a lazaro marcos puede decir bueno ya veré a veo si lo juego o no joder qué maravilla lamentable a mí esto es que no me va a gustar ya si lo ha dicho 20 veces lazaro ya me ha quedado clarito electrónicas dígame electrónicas dígame joder ahora siguiente venga corran erros esté bien que pasó súper desapercibido que lo metieron ahí porque será anda calla calla que no tienes ni idea te ha jugado el primero lo intenté un poco y no es una maravilla y es una pasada de juego y aquí que van a meter ya más mecánicas lo de la moto me gustó un huevo yo creo que va a estar muy bien y seguro que va a pasar bastante sin pena ni gloria porque va a salir en medio de otro juego triple A lo van a eclipsar pero tiene su público tiene su público si no 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 si el primero es buenísimo no le importa a nadie si si pero una cosa me importa a la otra lo que me pasa es que el control o sea se me hizo súper raro y no me conseguí acostumbrar tienes que hacerte a él claro claro es que es muy o sea es el típico juego que al final te creas hay una una conexión ahí especial y el control lo llevas ahí como de forma natural ahí con con memoria muscular y tal que lo haces todo a toda hostia y tal que eso mola mucho pero no me es que es esa súper cordaza cuando ya le pillas el punto te flipas te flipas de las cosas que eres capaz de hacer lo que pasa es que es muy exigente y también es muy difícil estoy siendo incapaz de encontrar el trailer lo siento a Marco se la no 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 yo me acuerdo que me envió 505 un código me envió 505 un código y lo probé me gustó pero se me cruzó otra cosa y tal pero es verdad que es muy jodido o sea es verdad que dices tú hostia madre mía y si el control de inicio no te haces a él no te da pereza y pues eso al final cambias cambias de juego pero reconozco que la fórmula la fórmula si me gusta pero se me hizo se me atragantó un poquillo por dificultad y control a ver Marco ya que te tengo siguiente una de las que acabo de encontrar el puto video joder me da igual tío joder es que es un infierno que búscalos individualmente Lázaro mejor no tardo más da igual que que te voy a decir Marcos siguiente este este a ver que te parece a mi me parece una auténtica mierda Fair Games de Heaven Studios arrancaron con este no con este que yo cuando vi yo siempre lo digo si arrancamos con esto vamos muy mal muy mal muy mal que te parece esta mierda Marcos a ver a mi como género no me no me llama la atención la única sorpresa saber que estaba haciendo esta gente un poco después de que Sony tuviera la exclusiva de este juego si pues sorpresas sorpresas están haciendo esta basura que tiene una pinta lamentable pero ya se sabía que iba a ser un multi entonces no no pero digo a mi destini por ejemplo no me mola mucho lo que es el rollo y tal pero las campañas me las jueguen me parecen buenísimas me interesa lo más mínimo o sea cero es el payday 7 es el mismo rollo se va a atracar a los ricos ahí macho ahí para sacar la pasta tampoco me parece un tema fascinante pero vamos seguro que está bien hecho y para quien le guste el género pues no sé es que no sé a día de hoy no no me interesa el género no sé no te puedo decir más pero el rollo es vamos a hacer lo que están haciendo esta gente ya está y como no me interesa lo que están haciendo pues otra cosa la salida hombre está bien hecho lo que se ve a ver qué pasa luego porque esto es más video que la hostia pero es un poco vamos a hacer algo súper original que GTA V lleva haciendo 12 años eso es lo que iba a decir a mí me pareció o sea una cosa si me dices esto es un la nueva temporada de GTA Online digo ah pues mira que bien claro tío me da igual pero que bien si realmente lo hacen guay no sé es que es que joder o sea tienes que estar muy seguro de hacer algo realmente bueno y realmente original para ponerte a hacer esto tío es que si no en cualquier caso cuando te enseñan solo un trailer chata temblar un poco o sea chata temblar en un porcentaje alto como tú aparte que yo creo que tanto por juego como por tiempo de desarrollo y ya no solo no solo es un trailer para para que la gente ahí esté sino para para ver la reacción y yo creo que no ha hablado de este juego ni un solo medio nadie ha hablado de este no le importa a nadie eso tendrá que haberlo dejado para el Summer que vaya allí Jay Feynman a hablar con el Get Off este estén un rato hablando y saquen el juego pues sí siendo lo mismo habría tenido más impacto pero aquí se pierde un poco además como dices Sergio de inicio dices tú o sea eso es una decisión absurda empezar el evento empezar el evento con un trailer CGI de un género que no es que es de esa de pasión y de un título que no conoce ni su padre prácticamente porque quien se acuerda ahora mismo del estudio de Jay Feynman nadie eso tienes que presentarlo de otra vez para mí lo hicieron lo hicieron realmente mal lo contrario justo lo opuesto a Phantom Blade Zero o Zero como lo quieras decir que a mí evidentemente vete tú a saber luego cuando le juegues pero yo lo que vi me pareció top 3 del evento con diferencia yo creo que alguien lo lo comentó espera que no es esto creí que venía ahora Sekiro 2 Phantom Blade Zero joder que hablaba la gente del del juego que era como el típico juego chino que es que es la hostia y es súper bonito y que luego no sale nunca ¿no? este se sale ya ¿no? ¿sale en octubre o cuándo era? no, no, no este no tiene que yo sepa no tiene fecha lo único que han dicho es que en principio está lo están desarrollando para Play para PC pero que no es exclusiva o sea que si lo quieren sacar en Xbox lo pueden sacar o sea no tiene ahora mismo no tiene ningún tipo de exclusiva y yo lo que vi me pareció la hostia lo que pasa es que luego lo de siempre este juego luego cómo se verá y cómo se jugará si es que sale alguna vez pues no lo sé pero lo que es ciñéndome a lo que se ve en imágenes me pareció la polla muy estiloso y muy del estilo que a mí me mola que es tipo Ninja Gaiden pero no tenía la sensación de estar jugando todos los años al mismo juego tío porque mira que me gusta que me gusta Wolong que me gusta Nioh que me gusta Ninja Gaiden pero hostia es que veo esto y los combates tienen pinta de ser guays ya veremos jugando porque eso es otra cosa si yo juzgo le digo juzgar lo que estoy viendo si 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 luego no pero es que es el problema de siempre que nos presentan muchos trailers que son la polla y luego nunca más se supo que todavía estamos esperando el juego este del rey mono ese de Wolong que la última vez que se vio era una puta mierda genérica ya nada que ver con lo que se demostró pero nada no va a salir jamás o sea ya no va a salir este estudio no ha hecho nada más que juegos para móviles pues dices a ver a ver qué va a pasar si esto es real o nos han sacado aquí un vertical slide muy chulo como hacen tantas veces totalmente de acuerdo pero lo que se vio me pareció la polla no aparece no sale agua en ningún momento tío sal agua todo el rato porque está bien Sergio porque es poco joder que gilipollas que a mí esto de primeras me gusta pero luego pensando no lo sé no sé qué pensar ya ya estamos todos igual pero en un principio joder pintar bien muy bonito los combates carromato y tal pero parece guay pero no sabes bien si va a salir correcto ya acabando Ultros que lo he metido porque es que es un poco así pero vamos de lo mejor también te diría que es una especie de juego tipo Metroid con mucho colorido para mí demasiado pero bueno por lo menos no tiene la palabra puedes decirlo venga tipo Metroid tipo Metroid ya lo estoy diciendo tipo Metroid ¿qué te parece Real? y voy a volver a lo del juego del elfo el juego de la princesita es que es uno más es que tiene buena pinta pero ya estamos un pelín saturados de estos sí en eso estoy de acuerdo pero por lo menos pinta bien luego ya luego ya veremos por lo menos es reconocible estéticamente otra cosa es que te guste que te guste o no Lazarín a ti esto caca ¿no? esto es una puta mierda es Hollow Knight coloreado esto es una putísima mierda tío mira que animaciones de puta mierda lo tenía clarinete es una basura esto madre mía venga y la ruta es lo que menos me gustó es un poco ensaladillesco a nivel cromático pero bueno es que tiene que haber juegos para todos el mundo indie tiene su tiene su para verlo 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 y luego lo siguiente que me hizo mucha gracia el trailer que más me moló de Arizona Sunshine 2 por lo menos me reí bastante ahí con el juego este para Playstation VR que era lo más destacable dentro de un evento meh en fin Aureal has probado el original o no que va no no si yo no he probado VR todavía no tengo ni idea pero es verdad que el trailer es muy gracioso si es verdad que luego se ve así no puedes hacer todo esto ya sabes que juego habéis dicho cual Arizona Sunshine ah el Arizona Sunshine joder a ver joder respecto al primero tío a un cambio gráfico de la hostia de la hostia de en principio el primero el primero es un poquito así pellejero divertido a nivel gráfico es súper pobre y este da un saltito bueno si pero el CGI no sabemos no sabemos si se va a ver así mira el CGI mira pero si es un poco pero por lo menos por lo menos se curraron el trailer que en un evento tan coñazo como el que fue por lo menos era digno de agradecer a ti Lázaro esto ni fun y pa primero no llegué a jugar tío y es que tío es que con las VR tengo ahí una batalla interna tío que no no termino de o sea me molan pero luego juego una hora y puedo estar seis meses sin jugar ya tengo ahí un conflicto que no bueno ponte el original aunque eso sea por el doblaje en español que era un experimento era lamentable esto salió además el el original salió en en Oculus primero fue un lanzamiento de Oculus y luego lo llevaron yo le jugué en VR puede ser ahora que lo hice me suena pero no estoy seguro pero bueno en fin y luego ya para terminar vamos a dejar para terminar siete veces el último vídeo venga para terminar no no Project Q a mí me parece una pues una basura Q de culo tío no se mueve Q de culo Lazarín ¿qué te parece? Caca ¿no? vamos a ver vamos a ver es que esto es que no tiene ningún sentido tío ya he dicho 500 veces que ahora todo el mundo se está subiendo al carro de las portátiles PC con un hardware que pueden mover cosas de Play 4 Pro sin ningún problema y vas y sacas esto tío que no tiene ningún sentido tío no tiene ningún sentido se van a comer una mierda como vamos como una Play 5 de grande pero bueno ahí entra yo tengo todavía una pequeña esperanza que los primeros rumores que la cancelen no 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 que la cancelen pero los primeros rumores hablaban de una consola que se llamaba Cool Light no sé si os acordáis sí del culo en Cool Light es Cool Light entonces todavía me queda una pequeña esperanza que realmente haya una Cool Light que sea esta que solo tenga Remote Play y sea la puta mierda que es y que luego haya una Playstation Q que realmente tenga el hardware de un PC para mover los juegos de Playstation Store para Play 4 Play 4 Pro etc que es que es totalmente factible es que no no tienen es que hay que ser subnormal que que sí que va a costar 800 pavos si la sacas pero no lo están pagando la gente por la por la Surrogally no lo están pagando la gente por la Steam Deck 700 pavos la más tocha claro o sea que te están comiendo la tostada tío si tienes tienes ahí músculo y tienes una tienda con chorro mil juegos exclusivos tío para explotarlos tú sácate una puta consola compatible tío es un poco lamentable o sea que aunque no sea compatible con PC que el hardware sea cerrado para la consola y que solo pueda jugar a juegos de Play 4 Play 4 Pro inferiores y ya está pero tío no pero la idea Lázaro es reducir costes hacer el mínimo esfuerzo y cobrarlo al máximo tío pero joder encima que está vendiendo está vacilando que está vendiendo más consolas que nadie en el menor tiempo posible y tal tío tienes pasta para hacer para hacer algo coño a mí me hace gracia que salía el amigo de Marcos diciendo no en Sony siempre apostamos por la innovación y claro es una Wii U aquí que encima no solo eso que yo llevo jugando no por eso pero lo decía justo antes de esto o sea y cuando te lo digo no no pero es que me hace gracia el mock-up este que han hecho que han cogido una tablet Samsung y le han puesto los dos mandos ahí pegados es que no tiene ningún sentido tío yo por 80 euros me la compraba la consola por detrás tío no tiene ni las conexiones es el mando de chicle ahí que han hecho en fin yo ya digo sigo confiando por 80 euros te la compraba Lázaro ya ves tío ya te digo no pero el problema es que claro ya el mando solo te cuesta te cuesta 70 a ver como cojones la van a vender pues mal no me parece vamos que tienes a la gente de Logitech que esa es otra que es que si si por algo que no ha hecho nadie pero Logitech ha hecho lo mismo para jugar en remoto con la con la G no sé qué esta no sé cómo se llama G1 o G G de gilipollas es una puta mierda y cuesta 300 340 pavos o algo así que es como para qué es un Android tiene un procesador Android de móviles de hace 4 años o algo así y cuesta lo que cuesta pero madre mía así que nada esto de todas formas chicos el backbone este que son 120 euros si 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 es caro y a mi me parece muy caro me parece muy caro pero joder yo por ahí tengo mi adaptador pero coño te compras un adaptador como el que me compré yo que lo pones encima del mando de DualSense del DualSense que hace una especie de pinza y puedes poner el móvil ahí y juega perfectamente y cuesta 19 euros o 15 euros o algo así yo espero a móvil yo espero que esto tenga un recorrido como dice Lázaro que tenga una sorpresa si no pues no sé hombre yo por ejemplo a José Luis Sanz si se la compraría a él le gusta pero José Luis Sanz va a game o a corte inglés o lo que sea y se compra cualquier cosa que compra todo quiero esto esto cuarto y mitad para envolver ya está correcto y para no desenvolver nunca para venderlo más adelante en fin que yo sigo confiando en que necesitamos más datos y si no hay más datos que no nos deslocan yo sigo sigo esperando a que realmente haya una consola más potente y si no esto están diciendo por ahí 200 300 esto va a costar 300 399 o 349 que es que madre mía teniendo la de Logitech a 300 y pico vas a sacar más barata para ello novedad puedes hacer lo mismo o menos incluso porque la de Logitech pues jugar a Game Pass es que la batería iba a ser un poco castañera pero es normal pero si es que jugar a cualquier móvil o cualquier tablet 4 o 5 horas a un juego exigente se come la batería claro entonces es normal que no dure una mierda pero si no te dure una mierda pero puedes jugar a cosas en condiciones pues bueno pues encima se va remoto pero no tendría que chocar tanta batería es un dispositivo por streaming ya pero bueno no deja de ser una pantalla grande tal yo no sé no tío pero no las 3 horas pero si un DualSense si el DualSense solo te dura 6 horas o por ahí y si pones una pantalla y muchas me parecen claro por eso te digo muchas me parecen depende del juego también si depende del juego pero puede durar incluso menos por eso te digo si ya el DualSense te dura eso te pones una pantalla estamos hablando mucho de la basura esta coño la consola está asquerosa tío ahorita en fin que por resumir insisto si esto es un E3 es bastante lamentable y si es un te has guardado algo para una algo de verdad pues guau te lo podrías haber resumido y hubiera quedado mejor yo es que creo que el tema de este Regenade no funciona sinceramente pero bueno Lazarín yo me quedé un poco fresco y me quedé un poco frío tío este de menos hubo sorpresas buenas que te digo Alan Wake Dragon's Dogma y alguna cosa más por ahí me moló pero otras cosas que se supone que iban a ser la hostia me dejaron un poco fluffly pero bueno Aureal yo la sensación que tuve que esto podría haber sido el típico evento de Xbox que se le dan mil palos por sacar solo trailers TGI por hacer refritos y juegos que ya están a la vuelta de la esquina y third parties y ningún exclusivo si hubiese sido al revés le estarían cayendo la mundial y sin al revés están cayendo igual yo creo que le está le está cayendo igual si no no por eso porque es que tiene toda esa sensación y con razón normal Marcos pues a ver yo creo que a nivel de third party estuvo correcto pero a nivel del Playstation Studio fue una decepción es que tampoco se le puede dar más vueltas si es que es así es pobre es pobre o sea aparte que bueno siempre se crea un hype exagerado antes pero es que incluso si no haberlo exagerado ha decepcionado sí, sí después de que vende estudios estaba el tema de lo de Blue Point está el tema del rumor de la demo del Final incluso se llegó a rumorear con el tema Wolverine incluso algo de Naughty Dog aunque sea un trailer sí, bueno de Naughty Dog ya lo decimos lo bueno es que Cancelate el multijugador Cancelate si no te gusta el multi pues alegría está claro correcto pero lo del multijugador eso lo estáis lo está hablando alguien en el chat que se no enseñase en el multijugador de Last of Us y tal pero yo creo que es algo que todos sabemos que llegará y yo ¿a quién le corre prisa jugar al multijugador? eso yo no le importe a nadie eso es que no le importa a nadie realmente puede molar pero no y lo gracioso es que han contado con Bungie que otra cosa no pero ellos ese tipo de juegos lo manejan como nadie y han revisado y han ido con el rotulador rojo y han dicho mierda esto no esto no basura tal Qtrade y ya les han pillado el carrito del helado a los otros y han tenido como se filtró la noticia Jason Herrera lo publicó ya sacaron el comunicado este lo hemos revaluado y bueno que lo están haciendo los dos veis los dos becarios que están sentados ahí en la esquina pues son los que lo llevan es un poquito de ese palo pero bueno pero tranquilos que estamos haciendo otro juego que no podemos decir nada no va a salir nada pero confiad en nosotros como habéis hecho todos estos años tiene una bomba de humo se entira de y ya está en Nautido puedes confiar otra cosa es lo que tarden y que saquen pero en eso eso sí pero bueno en fin que hasta aquí el showcase y vamos con unos cuantos gameplays rapiditos y ya está iba a ser iba a ser corto dejado que iba a ser muy buena hora tengo culo plano ya yo voy a abrir la ventana que ahora tengo calor ahora que no hay tormenta ha cesado el tema que se agradece Alan is the dark Aureal que te ha parecido esto pues muy bien veo que va en serio que han cogido a dos actores conocidos y y a ver cómo resulta esto yo confío nos hemos llevado muchos chascos últimamente con juegos así no con juegos de terror sino con desarrollos de estos doble A y yo tengo ganas de que esté bien la verdad yo confío mucho y la demo me ha dejado buen sabor de boca sí, sí la demo de la nada Marcos yo probé la demo también de 10 minutillos y tal y bueno está bien hecho te recuerda un poco así de inicio a las calidades de la gente de la Play Tale un poco o sea bien hecho correcto se mueve muy bien motográfico estable y pasa que es verdad que se ha hecho menos que se ha durado 15 o 20 minutillos y cuando empiezas a cuando empieza a pasar algo y tal es cuando se acaba el prólogo pero por lo menos ha jugado un prólogo y este juego y este juego si lo han fechado para octubre además ¿no? sí 25 o sea que bueno por lo menos ya se ha visto a mí también me ha dejado ahí me ha dejado buena sensación yo lo digo desde ya el gran problema de este juego se llama Alan Wake 2 pero con una diferencia o sea pero claramente no se le ocurre a nadie de hecho no me sorprendería que lo retrasaran porque hacía de buenas a primeras aunque para mí tiene buena pinta pero para mí Alan Wake está unos cuantos perdaños no puede competir no puede competir y sale más tarde mantiene un poco la esencia así un poco no sé cómo decirlo no cómic tampoco pero no termina de ser realista del todo yo creo que juega un poco con ese con ese rollo ¿no? sí son personajes así son un poco dibujo animado o sea está como muy lavado todo ¿verdad? sí un rollo o sea no creo que pretenda ser realista porque no lo es no yo creo tiene un estilo visual muy característico y no creo que se pueda comparar con con Alan Wake ni con los Resident Evil no quiere ser una mezcla de una actualización del original y al mismo tiempo seguir el modelo de los remakes de Resident Evil sobre todo Resident 2 y yo creo que tiene un estilo propio en ese sentido sobre todo por la ambientación que han escogido de los años 20 30 y la música y todo yo la verdad que apuesto por él a lo mejor me quedo solo pero yo creo que lo voy a disfrutar mucho no yo te apoyo pero salir después de Alan Wake o sea justo después como dos semanas sale justo eso es que no es que no pero bueno ojo mi opinión pero así es indiscutible es un poquito complicado pero bueno remedio a lo mejor mueve la fecha nunca se sabe yo le veo bastante redondo en Alan Wake 2 o sea yo le vi lo mejor de L3 junto con o sea de L3 del showcase este junto con Spiderman aunque la gente lo critique siguiente este para ti Marquitos Lost of the Fallen Lost of the Fallen ¿Qué te parece mentira? ¿El original? ¿Qué te parece mentira? Que el otro es de 2014 tío fue el primer clon de yo creo que está de Surge ¿no? ¿El primero? Sí pero que llegara a cierta calidad sí por lo menos que fuera más reseñable que los otros sí a mí me gustó es verdad que era un poquito más fácil que los Souls que no tiene por qué ser malo tampoco pero era bastante sólido bastante redondito o sea no me parece un mal juego cuando salieron los parches que al principio teníamos yo lo dejé también yo lo jugué nada ligeramente lo probé cuando cuando regalaron el plus o algo así y no no lo jugué mucho tío pero bueno yo es que a ver hay clones de Dark Souls que me parece que están bien pero a los que no voy a dedicar tiempo porque prefiero dedicárselo a los de verdad sí ya sabes me gustan las mierdas a mí las copias todo el rato así pero bueno a ver volviendo al trailer del nuevo tiene una pinta espectacular mantenga el ritmo mantenga las calidades y mantenga el tipo por así decirlo sí pero la pinta tiene técnicamente me parece sí tiene buena pinta hay escenas hay escenas que parecen incluso más espectaculares que las del del ring o los souls pero hay que ver cómo funciona todo en conjunto claro claro fíjate Marco ha dicho una cosa muy importante porque es verdad que se ve tiene un poquito de downgrade respecto a el anterior trailer que hubo de gameplay y eso pero por otra parte es verdad que es mucho más sólido que el del ring tampoco es muy difícil por otra parte yo le tengo muchas ganas los juegos de esta gente me han gustado mucho me gustan mucho los de Fallen y los de Surge también los he disfrutado un montón y le tengo bastante ganas y yo creo que esto en PS5 se tiene que ver de pelotas sí a mayor que han tenido tiempo de redondear el producto para que no haya tormento como con el otro y ser un rival digno y que sea lo que parece ser que es lo que deseamos lo mismo hasta le juega no Lazaro como no es de From sí tío al ser algo parecido pero que no lo haga From además por lo que se ve en el vídeo el sistema de control y las posibilidades son como un poco más es como más ágil los combates los poderes no sé no es no es el del ring ahí de espera que te voy a dar hostia claro que que es lo que tira a mí es lo que más me tira para atrás vamos que no y por lo que me mola Nioh por ejemplo que es súper ágil y se juega súper rápido así que no sé yo creo que entre que es bonito y que yo creo que se va a jugar guay yo creo que sí que sí que tiene buena pinta sí y ya el último Borax adiós ¿qué te parece Borax sí Aureal este lo he visto a ver vamos a ver con qué nos encontramos te lo pones ahora y ya está es un minutico es un minutico el trailer pues luego estuve mirando en Steam y se veía un poquito mejor pero parece original pero un poquito cutrecillo la verdad Borax los enemigos son una comasura tío madre mía tío mira como golpea la ventana mira como golpea los maderos pero está hecho con Unreal Engine 1,5 por lo menos a ver la misma animación arriba y para abajo tío vaya pedazo de puta mierda madre mía tío qué horror mira un ojo ahí las paredes tienen ojos tío madre mía un poquito esto le tengo que rescatar flojerópolis flojerópolis de las tinieblas para Aureal rebajitas de Steam de 2,50 pues venga le damos un tiempo para adentro joder madre mía qué asco Indiala tío Martingala te lo van a regalar con el Plutus ¿cómo se llamaba? el Nesquik el Nesquik el Nesquik el Ultros ese ¿no? el Ultros el Ultros vaya puta mierda tío de colorines qué puta basura que oye que hasta aquí la actualidad hoy vamos de prisa sí súper rápido dos horas y veinte casi el tope más rapidito vamos con el top coño top 20 top 5 mejores y peores transiciones de 2D de 2D a 3D yo tengo yo tengo varias lo digo para que lo sepáis o sea tengo ahí a mí me podéis pisar ¿cuántas tienes Lazarín? pues tengo 5 y 5 lo que pasa que hay algunas muy evidentes evidentes que te van a pisar todo empieza Lazarín arranco con la mierda o con los buenos no empezamos primero buenos yo me quedo el tercero venga vale a ver venga voy a pegar ahí los voy a copiar los hipervínculos tío a ver pues empiezo por el el 5 el 5 el 5 de los buenos esto lo vais a decir todos o vais a decir vaya subnormal que esto era muy evidente pero Metal Gear Solid hizo un buen salto ahí a las 3D que ya no solo un buen salto sino que se inventó un poco una forma de jugar que que bueno tampoco es que limitasen mucho pero si es verdad que luego la saga se tiene que mantener un poco fiel al sistema así que nada esto muy peliculero es verdad que que esto hace poco yo creo la semana pasada hubo ahí un poco de de polémica en Twitter porque no sé qué tonterías tonterías importantes que alguien decía que si se había estrenado en Play que si se había estrenado en MSX o en NES o no sé qué pero bueno alguien por ahí dijo no recuerdo muy bien quién fue que las mecánicas de 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 Metal Gear Solid jugué el MSX2 no entero pues tenía partes un poco infernales pero jugué bastantes horas al de MSX2 después de jugar a Solid Snake o sea Metal Gear Solid y me di cuenta de que estaba ya todo inventado o sea que este tío lo puso en 3D pero recreó un juego que llevaba hecho ya desde el 80 que es del 89 o 88 bueno más o menos con ciertos matices también hay que decir con ciertos matices pero pero había muchos detalles que flipábamos con el cobre del sigilo y tal el caso castiga la Playstation joder que gilipollas te estoy diciendo que ha sido uno de los mejores saltos a las 3D cabronazo y aparte cuando no tienes agua para criticar pues si tío empiezas en el agua ahí con el submarino ese mínimo y aparte yo no veo nada malo en el que lo hagas exactamente igual de bien en 3D es que el MSXO ya era muy bueno era acojonante para cuando salió era algo que era muy bueno y muy bonito es que era la hostia o sea en aquel en aquel momento era una jodida revolución es que no había hecho nada pero ni remotamente parecido entonces bueno con trasladar esa revolución a las 3D ya tenías un juegazo espectacular correcto venga voy a por el 4 este era un poco intercambiable podía entrar Street Fighter X que hay gente que dice no sé qué pues esto tiene muchas cosas que ha heredado la saga principal después de aparecer en Street Fighter X hay que decirlo que tuvo muchísimas cosas que luego se quedaron en la saga para siempre y yo creo que fue el mejor salto de un juego de 2D a 3D que sobre todo del género no había nada que hubiera hecho el salto y no se hubieran cargado de mala manera pero esto bueno esto es el X Plus Alpha que era como el bueno bueno pero yo ahí sí pero no para le metería entre los 5 ni de coña tío yo sí más que nada para mí fue un salto jugable además cambió muchas cosas que se han quedado ya para siempre todavía que pero el 2D era muy bueno tío es que era para mí era netamente super grande pero si tenías que hacer el salto a las 3D estaba bastante bien hecho y aportaba un montón de cosas que que quedaron bien es que quedaron de puta madre y ¿quién es? perdona Lázaro ¿lo hicieron? Dings o ¿quién lo hizo? Arica Arica tenía además una banda sonora bueno la banda sonora es acojonante es una cosa como en todos los Street Fighter que ya lo he dicho muchas veces que está bastante infravalorada la verdad ahí bueno depende del Street Fighter hay algún Street Fighter que ha pasado un poco más desapercibido por ejemplo el Zed Strike el Zed Strike es la hostia y tiene una banda sonora muy buena pero es es un poco hip hop ahí genérico que te quedas con algún tema pero no te pero la banda sonora de este juego y del Alpha o sea del X y del X Plus Alpha y del X2 es una cosa tío acojonante pero bueno y la están diciendo la de Street Fighter 6 es buena banda sonora por lo que yo he oído no no es más normal es menos memorable ha pasado sin pena ni gloria por mis orejas la verdad en fin estando bien la acompaña pero no estos son temas míticos ni mucho menos en la demo tienes el escenario de Ryu y dices o sea no hay nada característico de la banda sonora de Ryu aquí o sea te lo puedes ahorrar pero bueno que aquí estaba entre meter este o meter el Street Fighter 4 evidentemente que cuando todo parecía que claro parecía que ya la saga en 2D no tenía pero eso hubiera sido un poco trampa porque este fue antes claro claro por eso por eso hay que meter este venga va te sigo a ver este pues otro o sea el top 3 es es la evidencia bueno el top 3 y el top 5 evidencia más el Street Fighter X no te lo esperaba Michael o de coles las gaunas no venga dale ya dale venga esto es un poco trampa también porque el GTA 3 el 1 y el 2 algo de 3D tenían aunque el desarrollo no fuera realmente pero esto fue un salto salto a ver esto 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 es una locura a ver es verdad que claro es que el top 3 fueron revoluciones de la generación que tocaba de juegos como muy clásicos y de inventarse un género prácticamente entonces GTA había que meterlo esto si había que meterlo contaba con ello está claro pero bueno muy bien a ver Super Mario 64 sale ahora o sea es el primero de Bulgarian de Bulgarian que asco este del Reggie de haciendo así con el con el reloj tío en fin Nico Belli que asqueroso que personaje más asqueroso tío en fin aquí hay que meter pues mira un anuncio te gusta a ver espera que me estoy comiendo otro anuncio que no sabía si lo había dejado lo puedes decir es Final o es Mario es Final 7 tío vale vale que no sabía que orden ibas a seguir al final que realmente pues yo que sé el salto fue a medio a medio hacer por todos esos escenarios en 2D pero ya los personajes en 3D quedan feos como una mierda te hay que decirlo joder que en su día pues nos parecieron bastante guays y bueno y el género pues eso es lo que hablaba antes el género tenía que pasar por aquí sí o sí y fue este el que lo hizo y lo hizo guay bueno las invocaciones quedaban bien en 3D que bueno si es que en aquel momento no nos parecían ni equivocaciones en aquel momento era todo acojonante las invocaciones las invocaciones hay que hablar de los fallos en fin pues eso y el 1 pues evidentemente es que claro que puta basura de top super marido no por nada sino porque joder tío no por nada pero es que nos metió nintendo o sea muy mal lázaro empieza otra vez hombre que sí que evidente todo tío madre mía esto no te lo esperaba para que no se ve bien ahí estamos super marido 64 tío ojo que me parece bien que lo metas porque así no tengo que meterlas vamos a ver es que además ya no es que estuviera muy bien hecho el paso a las 3D es que lo intentaron 50 juegos más e hicieron una puta mierda como un piano teniendo ya este en el mercado y teniendo donde fijarse que ese es un poco el mérito que tenía para mí el mérito que tuvo este juego es que realmente cambió o sea inventó el género o sea no era el Mario 2D pasado a 3D o sea no hacía lo mismo evidentemente que el o sea por ejemplo el caso de Metal Gear o incluso te diría el caso de Final Fantasy que era más o menos lo mismo pero más bonito por así decirlo con ciertos cambios pero eran menores era lo mismo realmente esto no era lo mismo en absoluto no 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 claro hombre en el momento en el que veías que quedabas puñetazos con Mario decías hostias ¿qué ha pasado? así que esto esto es el number one muy bien así que nada joder que sorprendente tío ¿qué te parece? muy bien todo increíble todo sorpresas joder en fin Aureal ¿cuántos hacemos todos los tops y luego todas las mierdas ¿o qué? sí yo lo haría así descansa venga dale brilla a los malos no no todo el tirón a mí me da igual ¿qué prefieres Aureal? ¿del tirón o cambiamos? no mejor los cinco primero los buenos y luego los malos ¿no? ¿sí? ¿cuántos tienes buenos Aureal? yo cinco dale tú me reservo algunos más porque imaginaba que nos íbamos a repetir a eso me refiero que si tienes reservas sí pero vamos ahí prontito a ver esta era evidente ya lo ha mencionado Lázaro Final Fantasy que además hay que incidir en que fue la explosión del género de JRPG en Occidente sobre todo gracias a la campañaza de promoción que estuvo detrás que fue algo brutal el dinero que se gastaron y es que ya hemos hablado muchas veces de este juego y fue un hito absoluto y todo lo que significó de todo lo que habéis dicho también de las invocaciones que es que tenía un sentido del espectáculo que no se había visto hasta el momento y todo lo que se diga es poco de esta obra maestra así que un juega real le juega real que ha pasado Sergio se ha ido tío ha dicho dos veces Final Fantasy me voy en el Block & Booster está en el Block & Booster vendiendo madre mía Block & Booster siguiente para ir ligerito venga ahí el Ninja Guy ups yo también yo también lo tenía ahí lo tenía pensado cuidado que sale el final ahí madre mía yo lo tenía pensado también pero bueno eso es un buen ejemplo este es que fue además de que fue un salto en condiciones no fue la generación lógica de que tenía que haber sido quizás en PS1 o si me apuras en PS2 sino que ya fueron a una consola que podían aprovechar de ver de las 3D y les salió una maravilla que incluso resultaba Filar original porque trasladaba la dificultad de esta leonina que tenían los títulos que sacaron en Arcade y en NES y bien ya lo hemos sacado muchas veces y que son inconmensurables estos juegos y aguantan muchos años después igual de bien porque el primero tiene ya va camino de los 20 años y se puede jugar más o más es verdad es una gozada absoluta y es verdad que pasa un poco como hemos hablado antes fue el primero un poco que exploró pues lo que era el Ninja Gaiden de toda la vida en 3D y se inventó el género prácticamente al final todos los juegos de acción han ido un poco por estos derroteros bueno y ahí tienes a Neo que sigue haciendo lo mismo y Volón y el este nuevo que va a salir pues poco más o menos o sea que pues yo ahí sigo diciendo que no es lo mismo tío o sea yo te lo he dicho alguna vez para mí no es exactamente igual Neo que Ninja Gaiden sinceramente no exactamente igual no es pero tiene muchas cosas sí 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 pero que para mí ya es otro es otro es un subgénero yo estoy con Sergio es que tenía un género porque porque se les ocurrió copiar la movida de de la grita de las almas de Dark Souls y ya cambiaron mucho las cosas eso es que no ojo no lo critico digo que es otro que es otro para mí es un subgénero sí es que este tenía como que también venía de una recreativa tenía un estilo más arquet de fases más contenidas y de y de ir superándote a la puntuación y subirte la dificultad con otros modos y todo eso y es una pena más marcados más el sistema de combate siendo lo mismo era para mí no sé diferente este le puedo meter en el mismo saco que un Devil May Cry aunque sin ser lo mismo pero yo diferencio con Mio por ejemplo yo creo que entre el tema de la Amrita y el loot se inventaron un camino un poco diferente pero se basaba un poco en lo mismo sí 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 en eso totalmente de acuerdo que el gran saga esta por cierto qué pena que esté durmiendo el sueño de los justos parece que no tienen ganas de recuperarla y mira que era bueno a mí no sé si me gusta más en 2D o en 3D fija de lo que te digo el Ninja Gaiden que en 2D era muy bueno también complicado el Team Ninja le pregunta si tendrá una agenda aquí de Southlight y dice no no hasta 2037 es complicado bueno hasta después del como se llama este del running o del running eso que no me salían sí sí pues el running lo mismo hay un Ninja Gaiden yo que sé solo tenemos online niña no queda más sigón madre mía a ver a ver el anuncio que estamos viendo número 3 a ver te dejo hablar Aureal aunque no te lo creas puedes hablar pues otro un pelín evidente follow 3 que este fue un salto ya cuando íbamos por la tercera generación de los juegos 3D y a mí yo no me lo esperaba fue cuando a veces da se hizo con los derechos y en vez de seguir los juegos estos que habían salido isométricos los primeros de Fallout se marcaron una cosa totalmente distinta un FPS pero que también era muy rolero que daba mucho peso a las decisiones al inventario que tenía el sistema este no me acuerdo el nombre el sistema este el apuntado para hacer los miembros vosotros lo usáis nunca le he usado yo sí yo pasaba de usarlo es una cosa muy loca yo sí porque me gustaba mucho las secuencias estas que tenía a mí me volaba mucho yo nunca jugaba a esto que por cierto he de matizar para mí este era un juego de rol más que un FPS sí 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 es que cargaba mucho las tintas en eso y que lo dejaba muy claro por todas las cosas que tenías que hacer las decisiones las conversaciones sobre todo aquí con las distintas ramificaciones y vamos yo que los primeros no los tocaba ni con un palo que no es un tipo de juego que a mí me guste igual que yo sí con este los he gozado vamos yo no sé cuantísimas el 3 y el New Vegas me los he completado el 4 lo mismo no sé cuantísimas horas le he podido dedicar pues con lo enfermo que estás tío 2.000 o una cosa así por ahí aproximadamente el 76 no fíjate porque eso ya por lo que sea por lo que sea qué puta basura tío así que a ver qué tal está Phil que se baje madre mía ese es el nivel de las gracietas en fin 2 número 2 el 2 este es de los míos se lo tenía que meter a ver tachán el Spiderman cómo no ah bueno Spiderman ahí te gustaba el agua hombre ahí no había agua ahí va con el traje lleno de medallones el pobre no podía lavarse fíjate que era a ver que esto lo juegas ahora y te parece súper rudimentario pero en su día en Playstation adaptar todo lo que es los poderes las mecánicas a un juego de Playstation y que le saliese bien era muy difícil y que luego al al trasladar esto al personaje a las 3D se notaba que era su entorno natural porque el balanceo se presta más a escenarios tridimensionales y puede moverte de un sitio a otro y además que este juego tenía unas mecánicas súper complejas porque tenía ser comparte el balanceo tenía sigilo tenía ser usa de la telearaña era una pasada esto y esta era transición 3D de que saga pregunta hombre había juegos en los de Spiderman nos ha jodido no se ha jodido vaya pedazo de trampa que trampa de cojones espera joder voy a citar como es tu tu top top 5 de las mejores y peores transiciones de las 2 de las 3 no dice saga por ninguna parte así que correcto pero se da se da un poco por suena se da se da por favor me está ardiendo no te está aquí hay que calentito que gusto que bueno madre mía un poco trampate no no era la tuya que sobre la marcha dice no no que yo dejé era implícito que eran juegos de 1987 287 a la 89 es un golfazo aureal es un golfazo ahí de las ondas es que madre mía aquí reescribiendo la historia es un poco trampa y lo sabes pero bueno no no trampa lo tuyo me mola y te lo concedo el modo fatality sí que es una trampa venga pon el Mortal Kombat dentro de venga el Mortal Kombat dentro de vale venga que voy ya con el último que este es muy obvio Mortal Koba es lo que te está dando Sergio tío el cerda le den al cerda a ver super evidente Metal Gear Solid vamos ahí esto lo admite no es que no perdona pero no estaba cuando ha salido este juego o sea que vale vale entonces compro que bueno supongo que también voy a decir lo mismo que haya dicho Lazaro pero esto fue en Playstation nos dejó a todos temblorosos es que esto fue más que un juego fue un evento fue un hito yo lo he recuerdo de este momento sobre todo que se ve como el mismo momento de Psycho Mantis Psycho Mantis pero es que en general el juego es una lección de cómo diseñar una jugabilidad y unos niveles y sacando partido de una consola que no podía que no daba más de sí pues sí no tiene nada que ver no tengo ni idea yo creo que ha sido Marcos con sus mierdas yo no sé qué estás haciendo sí es que está dando por culo por debajo el tío parece una gaseosa que estás ahí a medio abril el tío pues no tiene nada que ver con lo que ha dicho Lazarín mira todo maravilla correcto pues eso que una pasada absoluta este juego bien hombre bien y a ver por dónde nos tiran con el remake del 3 complicado yo sigo diciendo que era más fácil crear un juego nuevo que un remake del 3 pero bueno Marco vas tú o voy yo dale tú venga así pones el celda y te callas es decir que sí bastante bastante dolido con que no hayas puesto el ocarina pero bueno yo no lo voy a poner me parece demasiado ponlo tú coño yo te estoy dejando no coño yo no lo voy a poner porque no me gusta hay que escuchar unas cosas tío en fin ya tío que vamos a hacer vamos con cosas evidentes pero no tanto que es mi top porque lo evidente evidente no vamos con el primer goemon de playstation 1 que no llegó aquí o con el como lo llaman aquí el goemon 64 el mystical ninja y ya está se quedaron te la gusta el 64 que fue una yo lo meto mucho intento meterlo lo máximo posible porque es una saga que me encanta que no le conoce es que le conocen cuatro gatos que es súper divertida con un sentido del humor muy fino y que representa mucho lo que viene a ser la konami buena que todos conocemos y en el caso de goemon joder para mí no era nada fácil trasladar lo que era la esencia de ese juego porque joder acordaos que tenía que si fases lineales en plataformas de plataformas en 2D con los niveles de action RPG minijuegos mucha conversación y tal y para mí lo bordaron tanto en tanto en play primero aunque no llegó aquí como luego en Nintendo 64 añadiendo también pues eso tema luchas con robots gigantes y esas cosas estaban para mí realmente realmente bien juego que yo recomiendo encarecidamente siempre el que has puesto es el es el 2 capullo yo que sé tío me da igual siguiente estás inventando los juegos tío Rayman 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 2 vamos por Rayman 2 que originalito estaba buscándolo toda la semana ahí para hombre con ellos en la boquita hay que trabajar un poco Rayman 2 que además le he metido por la sección de Gamiel primer Rayman me pareció muy bonito de lo más potable de Jaguar y tal pero a mí me parece un juego un poco mierda desde el punto de vista jugable y lo mantendré siempre me parece precioso era un poco muy bonito pero muy B desde el punto de vista jugable sobre todo para los que joder de los que hemos crecido con Mario y tal un poco sin embargo para mí Rayman 2 me parece un corazón Rayman 2 para ser un juego de Play 1 por ejemplo es una cosa acojonante es acojonante nadie se acuerda un poco el ritmo porque era un juego a veces era un poco pesaete pero es que veníamos de jugar al Super Mario 64 es que sí pero también digo muchas veces joder hace poco creo que hicimos un ranking hace poco no me acuerdo de los mejores juegos de plataformas y tal y siempre salen los mismos nadie se acuerda de este juego en Play que también salió a ver también salió en Dreamcast y 64 y tal pero es que este juego era para mí de los mejores si no era la mejor en plataformas que a lo mejor no en Play top 3 seguro es un plato sólido y la gente estaba flipada con Spyro a mí Spyro siempre me pareció una puta mierda Spyro de Drago la super leyenda de Sony macho estás ahí calcando al respeto a mí me pareció un puto coñazo a mí también y luego por supuesto era cursi pero no estaba mal no no estaba mal y le daba mil vueltas a la puta basura de Crash que muchos le recuerdan es que este se me da encima de Crash por todas partes yo creo que sí no sé yo creo que sí lo que pasa es que bueno cayó en gracia y el marketing que se hizo que también es cierto el Mario 64 de Sony es que madre mía yo creo que perdía por todas partes igualito efectivamente pero bueno siguiente Sonic Adventure toca Sonic Adventure venga está a punto de meterlo yo le defiendo de hecho me jode que no le haya metido el puto Ureal que yo sé que le mola no te preocupes que todavía todavía hay tiempo para meterlo ya lo sé es que cabrón ya lo sé contaba con ello la puta basura la zarina vamos y no le mete el número uno incluso en fin a que sí mira cómo sería el hijo de puta de cojona en fin que número tres esto es super bueno es una mini trampa a lo que estáis una mini trampa super mario super mario 3d land eso está bien cabrón es una atrapada el salto el salto a las 3d ya lo había hecho ya pero bueno meto el land porque me apetece bueno la verdad es que que pedazo de cabrón pero es verdad que a mí el super mario 3d land ha sido de los marios que más se disfrutan toda mi vida es buenísimo lo disfruté muchísimo no se acuerda ni idea de él y me parece que es realmente top es cojonudo muy bueno este juego sí jugué ahí en 3ds super cazaro jugaba con el gato dorado no se lo pasaba es verdad con eso que te lo dejaban pasar ahí fácil ¿no? sí tío este me flipó este juego y es un guiño a los juegos a una saga muerta de risa como era la Super Mario Land de Game Boy que me parecían unos juegos de la polla la verdad eran niveles más cortitos era todo con mucho más ritmo a mí me parecía la polla este juego desde el punto de vista de diseño a mí me parecía el diseño de niveles de la hostia muy divertido era precioso además un juegazo muy bien juegazo te ha gustado el azarín sí tío este me ha gustado mucho aunque es un poco trampa pero había que pensar en este juego porque es la polla acostumbrado a otras cosas pues bien pasa corte siguiente están diciendo dice Manu Sagra Super Mario 3 de Land no lo conoce nadie claro Sergio claro no lo conoce no coño es verdad que si lo conoce todo el mundo pero se ha reivindicado poco es verdad evidente los juegos que yo he dicho que voy a poner aquí son que no creo que me pisen eso es lo que me refiero vamos a ver que los New Super Mario Bros G500 que son todos iguales que son muy genéricos se conocen más que este eso es verdad que este sí era original y tenía un puntito bastante guay sí sí que no he ido aquí a rebuscar ahí la hostia no no pero juegos que no sean de primera de primera fila como por ejemplo el número 2 el GQ World Soccer o International Superstar Soccer que me pareció uno de los saltos técnicos en un deporte si no el más bruto que he visto yo en mi vida por ahí andaba el de DSS que era la polla el de Nintendo 64 directamente sí sí a ver esta saga es de 64 no coño el otro era pero porque salió en Play 2 salió en Play 2 también pero salió después claro deslizaito deslizaito ves tío si es que con tal de criticar metes ahí luego dices hostia si vas rectificando tú solo tío y el otro directamente era 3D el Pro que era de Play pero es que salió no estaba no existía que yo sepa en 2D en este caso en este caso sí y partíamos de un juego que a mí para mí el juego me mejoró las piernas son pirámides ahí pero en su día vamos tío flipábamos en colorines con esto tío me molaba cuando llovía tío que estaba la lluvia esa que no te lo creía decías pero no puede ser cómo está hecho esto yo flipé sobre todo con las repeticiones yo cuando vi las repeticiones las animaciones de los porteros que patada más buena correcto y de aquí que coño que no lo he dicho el ISS mejor juego de fútbol de todos que he jugado nunca por encima de los sensible y de todas estas cosas y ya te dije por supuesto me encantaba cuando sea un escenario con lluvia pero no hay da igual da igual y número uno me quedo con a lo mejor es un poco rebuscado pero me da igual lo reivindicaré siempre que pueda Wave Race 64 una cosa muy muy loca mejor de carreras no he jugado nunca es verdad pero el original no lo conoce ese sí que no lo conoce ni Dios bueno da igual pero existe existe es verdad no es trampa porque existe y ya está pero no lo conoce ni Crispo y yo vamos la gente que critica que no hay juegos de coches en 64 y tal que yo siempre lo he dicho mil veces de velocidad ponte Wave Race ahora mismo a día de hoy en el 2023 y juzga este juego que era del 96 y ya me dices y ya me dices lo que os parece lo han dicho antes estaba mejor hecha el agua de Wave Race 64 que la de Piedermann no en serio no en serio en serio que lo han dicho en su momento o sea mejor es verdad joder y hasta juego muy disfrutable a mí es que me estoy muy enamorado de este juego me encanta o sea me parece me parece la polla o sea mejor juego de coches que juego de velocidad mejor dicho es jugado en mi vida así que ahí queda marquitos vamos a poner tu agua con agua bien hecha como el hobby consolas jugamos ahí con yo lo que voy a hacer es no repetir ninguno con lo cual va a quedar un top super pintoresco yo se he jodido a la vez he jodido la vida a la vez divertido pues claro habría puesto pues el Super Mario Metal Gear Final 7 pero voy a decir cosas otro que no dice Zelda pero que pasa tío estáis locos Zelda si le he dicho porque no la habéis puesto a ver reconozco que a mí mi favorito es Alictu de Past de los Zelda le pasa a mucha gente también es que también es un poco por el recuerdo por el momento y por muchas cosas ¿tú ponemos el quinto este o qué? no lleva orden es como mi vida no lo tiene y bueno yo loco Karina a ver te gusta más o menos el juego era un poquito a ver no es la adaptación perfecta a las 3D porque había cosas de control y de escenarios que eran un poquito así extrañas pero en ese momento era una auténtica pasada podemos verte por Hyrule es que no había no había nada parecido en PC ni en consola ni nada no habían aparecido claro y que además todo lo que tenías que hacer en las aldeas y demás sitios era totalmente diferente a lo que tenías que hacer en el hotel porque era adaptado a 3D era súper surrealista en algunas cosas pero yo creo que en su momento marcó bueno marcó una época que la marcó o sea después de Super Mario 64 fue el segundo latigazo y eso que fue tardío un poco ya este pero fue el segundo latigazo fuerte de Nintendo 64 yo creo que todos le tenemos cariño pero ya digo que es verdad que había cosas de control de apuntado incluso del mando y demás que no funcionaban del todo bien pero que al final te acostumbrabas y todo lo que ofreciaba una maravilla yo me lo volví a jugar luego en 3DS que mejoras algunas cositas fíjate compro lo que dices pero luego me hace mucha gracia que lo mismo que decís eso con razón llegáis y decís Metal Gear o sea Metal Gear Final Fantasy 7 o Resident Evil es decir el control tanque nos parecía un poco mierda pregunto jugar en te lo digo totalmente en serio pero en su momento en su momento no porque era el que había era lo que había claro es que era el único posible un poco con el sistema de escenarios en 2D y cámara fija si lo entiendo si yo compro pero claro hay que jugar con lo mismo o sea si lo dices en uno en el otro aquí la cámara a veces te gastaba una mala pasada y tal pero bueno claro porque era 3D porque era 3D real es lo que tiene no jugar con un vender gráfico renderizado es verdad deja de llorar ya hombre es que si el sistema de control hubiera sido inmediato en Resident Evil hay un 80% del juego que no tiene sentido porque si puedes reaccionar rápidamente pues haces el juego con la punta de la polla básicamente tenía que ser así que te acostumbras y tal pero coño que es un control ortopédico cojones es evidente es un control que estaba o sea que el juego está adaptado a ese control ortopédico ya está tienes razón Sergio no coño buscan nombre el juego siguiente voy a decir el juego que está deseando decir Sergio y no se atrevia el Spy Hunter hostias hola esto por bueno o por malo era divertido tío era divertido el de la roca era una puta primero era una puta mierda pero era divertido la transición de A3D venga cuéntalo laza lo pongo pero espera si lo tengo ya es que me estoy tragando lo vendías tú en Virgin sí tío lo vendías en Virgin efectivamente era jugable era jugable tenía su gracia no se movía mal me había dejado sin juegos que decir así que me había inventado es verdad pero este no estaba mal estaba bastante rebuscado un poco hacendadesco como los míos super rebusados ahora estamos todos en plan Mercadona estamos aceldados madre mía sabieron dos me parece sabieron un par de ellos sí yo creo que sí salió el ¿cómo se llama aquel? el de Vin Diesel ¿no? no la roca la roca era no Dwayne Johnson hizo un Spy Hunter y luego ¿qué dices tú? es de Willman el que era en Barcelona que era Vin Diesel sí tío Willman abrime la puerta bueno espero no lo tengas mucho en cuenta ahí vamos a por otro el G Darius el G Darius Dios no a Dios los peces los pecesitos supieron pasarlo a 3D con cierta elegancia macho que no está que no estaba la cosa en bufina el logotipo ahí ahí a tope macho pero bueno vamos a avanzar un poco ahí al juez estaba muy bien hombre en 3D 2-5D 2-5D de las buenas macho era un poco claro era un poco lo mismo realmente era no pero este de los acantilados de doble como están ahí mira espectacular pero yo sigo defendiendo estos juegos a mí me gustan más en sí pero hay veces que los han convertido a 3D han sido absolutas basuras sí sí por lo menos era jugable hostia como se ha construido el PC de saco este según ha parecido mira que podías cogerlo como mira mira hace como transforme mira este ha jugado le más variado maravilla estaba curioso una banda sonora de los chiflados de Zuntata y demás hostia Zuntata vaya chalados tío qué maravilla vamos con otro que yo soy rapidito yo voy rapidito el R-Type Delta venga otro pasaba ahí venga ese sí muy rico muy bien hecho tío lo dice seguro tiene mérito tiene mérito ahí como hacían todo ¿cuál te gusta más de todos de todos estos marcos de todos los Zuntata no no de todos los shooters así de 3D o sea 2,5D o llámalo X Einhander estaría entre Einhander este y un poquito de Ida Rius tiraría más a este al Delta sí más que Einhander yo soy de yo soy de Rey Storm Einhander me gustaba porque tenía historia y estaban ahí hablando los personajes mientras pasaba todo y tenía su el de la manica la manica molaba el bracico ahí que de coger ahí las armas molaba mucho el Greyhander como lo llaman Greyhander tío a mí me gustaba mucho el Grey Crisis y el Rey Storm también este está muy gracioso y luego voy a dejar para el primero un juegazo ahí que nadie comprende macho y es una obra una obra maestra macho la maresma el Steam Poker 3D dice en el chat todavía se acuerda de la banda sonora es aquella Golfo Golfo aquí el más Golfo es Aureala así que no metáis conmigo a ver es Rygar The Legendary Adventure juegazo juegazo lo jugué tío me cago en la hostia no lo jugué nunca además según avanzaba se hacía muy muy jodido pero estaba muy bien tío además tenía ahí mapeados semi 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 abiertecitos para encontrar cositas y demás no mucho un poco el el primer God of War ¿no? un poco era el God of War primigenio pues sí a ver vamos a ver y luego aceptaba cosas del clásico como la la puesta solo está famosa del nivel 3 o 4 de la recreativa y tal es que a mí la recreativa también me gusta mucho entonces no es que está bien esto sigue siendo la intro ¿no? porque se ve como el culete a ver vamos a ver el juego juego porque esto madre mía hasta que empieza el tutorial madre mía tiene a Puceles tiene a Puceles también la Puceles tiene Purles que es que claro o sea yo lo decía porque tenía ahí el recuerdito pero hostia puta era muy God of War tío era muy God of War o sea que al final God of War sí es la polla pero tenía ahí un poquito de esto muy jugable y más profundo de lo que parece como mola como corre así para adelante es la versión palma está ahí comprimido juegazo 10 puntos acumulados por Spire muy bien este yo tengo tengo que recuperarlo en algún momento y jugarlo pero si no lo vas a hacer Lázaro siempre yo no me gusta mentirme a mí mismo también salió un Wii pero les quedó un poquito peor por lo que sea bueno si me estoy pidiendo de esto oye muy bueno el salto este o sea el número uno muy bien tops y dos a Manuel Sagra un día que le vea en persona le voy a romper el pescuezo es un tío malo ahí que me está castigando vía Twitter todo el rato es que es tío malo no a ver el problema que tiene el problema que tiene Manuel Sagra es que está todo le parece mal está amargado de la vida correcto de Vinegar de Vinegar eso es que están preguntando qué juego era ese pero a ver muchachada Raygar de legendaria de Enture Rijar ahí Rijar Rijar Lázaro el barrigar el barrigar en fin vamos con las mierdas son cinco basuras correcto vamos con las mierdas vamos con las mierdas esto hay algún evidente hay otro que no he puesto porque me ha salido del hybrid lever hay algún evidente dice ojo cuidado alguna habrá alguna habrá evidente no Lázaro bueno no te creas puede que haya caído alguna evidente no te creas menos que menos que de los buenos ya te lo digo yo a ver venga vamos a arrancar con Mortal Kombat 4 oh me lo has pisado pero si vamos a ver básicamente yo le defiendo tú le defiendes porque eres un descastado de la vida una saga que se basaba en los gráficos hiperrealistas porque eran gráficos digitalizados pasaron a los 3D en aquel momento pues perdía bastante el sentido o sea puta mierda o sea es que no tenía no tenía ni puta gracia era como mira luchas con personajes que son reales ya no ya no ya esto era una cosa que no así que mal a mi no me parecía tan malo ni mucho menos pero bueno la gracia pero la gracia Mortal Kombat y los Fatalities tío fíjate el de Juan Ximena la polla en fin ¿qué te gusta? además está el de su cerdo es que ahí es donde está la cosa o sea que es que a este le gusta el Mythology es que me han ido a cojones que me gusta el Mythology es que es un juego de puta madre hombre claro coño si es que de verdad venga ahí los amiguitos que asco me dan tío se ponen los dos ahí se alinean me dan un asco que no lo sabe nadie tío mira como dijo la vez pero se corta porque sabe que le voy a cascar no los amiguitos venga va el 4 de la caca Tombi 2 no tío no sin ser un mal juego perdía un poco la gracia que tenía el rollo así eso ahora vendrá madre mía está perdiendo el norte anda que ni juego malos tío entre T y me empiezan a meter estas cosas que están bien lo que vale este nivel pájaro está devaluando los precios macho me da igual pero joder el primero que tenía una estructura como más bidimensional y un poquito mejor estructurada aquí perdía un poco el sentido perdía un poco el sentido ¿qué te parece real? lo complicaron demasiado ¿tambiguita que defendías? ¿qué te parece? cagadón cagadón terrible esto madre mía mete clonoa también si te parece el agua está bien oye el otro anda que joder pero en serio que os gustó tanto el 2 como el 1 o sea no sí vea ya te lo has acabado te lo has acabado sí son más castigables es correcto es correcto que tenía todas las mecánicas estas de los favores que hacías en el 1 que era un ciento y pico y esto y era una maravilla los dos bueno pues a mí no me gustó es mi top que os den por culo y ya está venga este que no se lo espera a nadie castelvania 64 pero aquí han metido también los de mercurio a mí no me gustaron tío yo lo siento no me gustó ninguno de esos no me gustaron pero bueno hay marcos como te escucha el de la gorra que es una persona muy muy conciliadora esto era una puta mierda veníamos de de lo que veníamos y nos encontramos con esto y esto es una puta mierda por mucho que Bruno es como muy palante no hago otra cosa pero de cara es un acosador es un acosador de videojuego vea vea ha faltado un puño mira toma vaya hostión tío vaya pedazo de bestia anda de pisa porque está en carne viva está reventado en carne muerta pues eso castelvánia 64 es el juego más feo del mundo tío esto es que me voy a decir es ridículo pero o sea espera espera o sea tengo que volverlo a poner porque tenéis que ver como saca lo de la moto mira cómo avanza el hijo puta dice bueno como voy más rápido saltando salto aquí un poco salto otra vez y ahora ya sigo saltando todo el rato que llego antes que puta mierda tío esto es Heidi de Castlevania vaya tela sale rentable ya ves ay madre en fin venga más cosas me da mierda de top que he hecho esta semana joder ves por qué necesito yo descansar una semana para hacer cosas en condiciones tío me mola esto 3 FPS rocosos ya ves pero vamos como una piedra ves yo en este caso a mí me gustó pero reconozco que es una puta mierda y no pasa nada era muy malo pero a mí me molaba pues ya está es una puta mierda efectivamente claro que sí ya está y aquí pues evidentemente había que meter Final Fighters 3 Twice que sin ser mal juego de hostias que lo era que sin ser que lo era pues era muy malo era normal te parece el GTA era normal dice el cabrón parece o sea es que ahora lo estoy viendo y parece el GTA que la lucha del GTA es puta mierda es un juego solo de lucha es una mierda pues vamos vamos cojonudos sí vamos jodidos sí Lázaro siempre que escucho de este juego o leo algo no sé por qué me acuerdo de ti porque sé que la has jugado y porque sabes que sabes que es una basura es que es basurón es que no luego moló moló mucho el Urban Rain el que hizo Namco no sé que era parecido estaba bien tampoco te vengas arriba estaba muy bien ese juego era bastante bueno estaba bien pero esto era como medio camino ahí aventura no sé qué pues era malo pero de solemnidad es que yo que sé Sergio este que lo jugamos en la revista yo no sé quién lo hacía si lo hacías tú o lo hacía Richie y es que no sabíais dónde meteros desde la basura que era del mierdón es que era malo de cojones este no este le estaba haciendo yo creo que al que más vi jugar fue a la cal creo sí 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 lo mismo yo como le he hecho un combo y pone decente está mal no hay amplia vocabulario vaya puta mierda tío vaya basura está peleando con el cerrajero tío qué maravilla parece el God Hand dicen pues está ahí esa es la grandeza de God Hand hay que joderse el Golden Axe que se quita eso también también pues por ahí por ahí estaba también pero a mí me gustó tío a mí me ha parecido mal ¿cómo? me ha parecido divertido ¿cuál? de hostia divertido hombre que sí son los quejicas tío no sabéis disfrutar las cosas buenas que os pone la vida en medio sin embargo digo yo sí que mira he puesto el top mierda se ríen solo de gilipollas es que es una puta mierda de juego tío lo soporto mira toma muy bien le ha dado dos segundos para adelante al mando eso solo pasa en el Spider-Man a día de hoy esa jugabilidad mira has visto el agua Marcos ¿qué te parece? esto o sea es que no había no había forma de hacer peor un juego que en 2D bueno tiene sus cositas hay gente a la que le gusta pero hay mucho hay mucho ceguero en el chat que me mandan un camión bomba no no o sea no pueden haberlo hecho peor pero vamos a poner os pongo el nivel de la horca que es lo que le ponéis a vuestro vecino ahí cuando te drinkas cabrones correcto lo único que había que poner espérate venga dale pa'lante hay que joder o sea es que esto no tiene ningún puto sentido pero vamos fíjate el aspirador ahí la rumba vaya enemigo no no es que a ver también es verdad que no haya forma de de hacer un Sonic en 3D mejor porque es que lo que hay es lo que hay no hay más pero bueno que a mí me parece una puta mierda esto pues a mí me moló a mí me gusta sé que es una salvajada pero a mí me gusta más que el original lo que querés que te diga ala pero porque a mí el original ya te digo eso de ir es que no me gusta no me gusta la inercia de Sonic no me gusta claro pero de inercia pero es que aquí es lo mismo pero encima ya no es ni inercia es que no me está moviendo nada si estoy de acuerdo contigo pero con unos pedazos de gráficos tienen de la hostia en su día no sé yo lo flipé bastante con este la verdad mira ahí ahí ahora viene ahora no te pares subnormal sigue avanzando hombre ahí lo tienes muy bien en fin muy bien estás contento con su top ¿no? lazarin bueno top mierda mejor que el top bueno qué pavo chaval pero en fin esto es una mierda madre mía ya está ya podéis continuar en vuestras cosas que te toca a ti y no aureal es que no me acuerdo ni del orden ¿no? si bien a dale voy a ir rapidito que estoy enfermo supongo que por decir que me gusta más el td que todo que lo voy a hacer voy a ir deprisita porque algunos ya los ha dicho Lázaro ahí vamos la mierda esta que además tenía un minijuego de pisar cucarachas que le pega mucho mira como decente bangin decente vaya tela tío y ojo que aquí está con el emulador a toda de resolución y toda la pesca que aquí parece algo pero madre mía tampoco era lo peor tema gráfico de este juego era normal pero es que la jugabilidad era una puta basura es que hay que decir que nadie se había puesto a hacer un juego de lucha en 3D y lo había hecho bien todavía estaban probando todavía estaban probando cosas sí pero ya llevaban dos generaciones intentando y fracasando también es verdad y a estas alturas ya de la vida se han dado cuenta de que es mejor dejarlo en 2D porque en 3D no funciona y se sacan las tortugas ninja y no sé qué y es en 2D y punto y ya está no funciona y ya está correcto no pero vamos un buen basurón este también Denny Mike Deca pues oye no estaba mal Denny Mike Deca tenéis toda la razón pues sí cuando le he visto la Dishoft pues sí pero era un juego de desarrollo 2D evidentemente no cuenta ese no cuenta siguiente a ver Prince of Persia 3D qué bonito y yo me lo acabé cómo anda anda que parece que se ha cagado encima el juego que Kansi hace que Jordan Merne se tire por un por un barranco el pobre eso le decían cuando le veían luego por la calle vaya mierda de juego que te han hecho Jordan Merne en fin y en algunas revistas algunas publicaciones lo defendían decían las animaciones qué bien recupera el espíritu del clásico de subirte a un bordillo en 15 minutos ¿no? que va el pobre ahí que parece que lleva el paquete de haberse hecho caca un poquito un poco así sí sí joder pero lo que es que me gustaban tanto estos juegos que me los acababa este era todavía para mí todavía peor que el Castlevania en mi opinión todavía peor porque el Castlevania los interiores estaban bien es que este era malo y me gustaba tanto me lo acabé pero es que lo estoy viendo ahora y de pero cómo pude jugar esta basura este lo pillé en drink un juegazo exclusivo esto va a ser vamos la leche con graficazos y además de un es un remake de un clásico ya verás y yo decía pero esto qué coñazo es es que no ahí va se encontraba ahí al mendigo mendigate ahí está muy bien está ahí ahí está partiendo con él madre mía buen horror mendigo el volumen el volumen el volumen tienes que comentarlo cuando tengamos eso va a haber que jugarlo para reírse por lo menos es que me han ofrecido código le he rechazado pero hombre ese que cogerlo ya 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 pero es que no sé coger algo para descuartizar me parece un poco así si te lo mandan vale pero si te pregunta lo quieres sí para qué para destrozarlo un poco feo siguiente este que ya lo habéis visto y es que me pasó lo puto mismo que con el con Pris of Persia de venga esto va a ser un jugazo en drinkas la edición gol que sacaron esto va a ser maravilloso y joder lleve un chascazo es un festival de absurdeces os acordáis de la pantalla esa de continuar que era el muñeco cayendo por un precipicio por un pozo vaya combo de mierda que han sido cuatro golpes iguales tío pero qué puta mierda es esta qué horror tío es muy basura muy basura lo intentaron pero de este no creo que que los seis peores insisto está guay porque porque que se haya o sea es que el otro día estuve viendo un ranking de los de los juegos de lucha más vendidos de la historia o de las sagas más vendidas de la historia y Mortal Kombat es la más vendida tío con bastante diferencia además más que es más bros sí un poco un poco más que es más bros no había con eso no había mucha diferencia pero es más bros está el segundo tío cuidado o sea si eres capaz de hacer esto cráneo rojo ahí cráneo flojo si eres capaz de hacer esta mega mierda y mira qué combo del mismo golpe todo el rato toma si eres capaz de hacer esta mega mierda y luego consigue vender o sea consigues que la saga sea la más vendida de lucha de la historia de con la misma cara que parece que había un tiro práctico ay sí dame aquí no pasa nada madre mía a ver este es un evidente que no sé si voy a pisarle a sergio o a marcos pero todavía que si yo tengo reservas para aburrir a ver airwatch in 3d uy casi casi qué mierda tío qué mierda que además se hicieron con los derechos de shiny y estuvieron un huevo de años diciendo sí sí estamos aquí estamos teniendo unos problemillas pero lo vamos a sacar y va a estar genial y lo sacaron y era una mierda y este lo jueguen en Nintendo 64 y como como si lo hubiese jugado en PS1 porque hay fumables era malísimo pero porque no lo hizo shiny los hicieron los de como se llamaban los de como era v y s una mierda así que dice pedazo de mierda era malo esto pero de cojones o sea sí porque shiny se pusieron dignos de decir ya no hacemos más secuelas pues chico fíjate porque le dieron ostias y en lo que tiene pero es que era muy malo esto era malo pero en fin sí estaba muy mal diseñado además sí sí y el control acuérdate las animaciones del gusano mola mira lanzaba un enano ahí que atacaba a ver las animaciones de personajes también las cosas como son pero el juego en sí era un desastre absoluto en diseño de niveles sobre todo pero si es que fijas las dimensiones del mundo que era demasiado grande y no había nada que hacer pero tío ¿por qué lo haces tan grande? está muy mal muy mal es verdad que que todavía estaban cogiendo un poco el rollo a cómo estructurar un juego en 3D y tal pero hay una cosa que se llama Mario 64 que fue lo que te he dicho antes pero tío a ver a ver chicos ¿qué estáis haciendo? no no yo es que cuando veía las pantallas o algunos vídeos que se publicaron decía ¿qué pasa? que trata de que a Ledward le han encogido o algo así porque da esa sensación muy pequeñito como en el mundo de Micro Machines o algo de eso pero si hay un hamster ahí gigante ¿no? de hecho madre mía vaya basura correcto y ya para terminar es que hubo un tiempo en que SEGA intentó hacerlo con remakes de sus sagas remakes 3D y sacó Altered Beast 3D chaval 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 mira como anda mira como anda mira como anda mira transformación adiós la transformación madre mía la transformación que es un poquito de CGI y luego un flash y ya está ya está joder madre mía madre mía como caen los pájaros como trapos sucios o sea que es mejor que con una escopeta parecen bolsas de basura tío es una cosa como atacan todos los cuervos ahí como es que vaya puta mierda lo deben tener enterrado como los juegos de té porque no lo menciona a nadie joder pues mira no lo menciona porque lo acabo de ver y digo hostia es verdad la mierda vaya basurón es un recuerdo que teníamos reprimido de haberlo enterrado es el golden axe alguno que otro de estos si pero el golden axe yo si que me acuerdo de este no a mi el splatter house 3ds me gustó y el golden axe incluso también pero que dices tío que si coño que tenía alguna cosa de los reversal y tal tenía alguna cosa divertida reversal dice y critica al sony es que está loco tío pero que tendrá que ver un juego de lucha con un plataformas en los que no juegas prácticamente no joder cojones digo el beast rider que era también si si ese ese si que si coño que la lucha era mejor que este por lo menos no da crédito mejor que este joder no hombre los combates tenían su miguita coño ya estaría una mierda de juego pero tenía cosas en los combates que molaba jugar ya está pues nada venga no pasa nada fin venga venga vamos a darle me toca ¿no? este era el 1 ¿no tú? sí ahora ahora quién iba era Marcos si iba Marcos si iba yo no me acuerdo iba yo ¿no? si quieres como veas como tú quieras por respetar el orden pero es que no doy para más es que no voy yo si me da igual así termina el invitado es que no me acuerdo yo lo hago muy cortito o sea que como te dé la gana eso es que quieres tú venga dale tú si me da igual vamos Marcos vamos por ahí venga ahí eso es que tiene miedo de que le pise no te voy a pisar ninguno no he puesto unas mierdas también aquí los contra los contra de Apalusa se gustaban de Contra of War o algo así Legacy of War y otro más joder y de Contra of Adventure también ¿no? pues mira me acaba de recordar otro que no he metido mira no lo voy a decir por si acaso ¿tienes alguno más de Apalusa? por ahí van los tiros tú no porque nuestro querido Echo ojo cuidado apaliza que le daba apale a burras software hostia pero si es que no se ve una mierda mira 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 que maravilla tío está matando un cacahuete gigante joder que pedazo de mierda es esta tío madre mía que mal hecho está todo es un truño respirando ahí o es un cacahuete gigantesco yo no sé que cojones un cacahuete tío joder que basura tío pero vamos a poner algún escenario un poco más no pero ponte el Legacy of War ¿qué has puesto ahí? ponte el Legacy of War este es el C de Contra Adventure mira que maravilla ponte el Legacy of War ay 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 ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí cuando disparas? ¿es Parkinson Contra o qué? ahí va hostia chaval que desastre la distancia de dibujado es acojonante por lo menos metro y medio llega ya ves por lo menos más lejos las balas ya más lejos las balas que la distancia de dibujado madre mía ¿cómo dice que se llama el otro? Legacy of War pedazo de mierda no me acordaba de esto son para enmarcar como la inmundicia qué maravilla qué horror hostia vale acabo de ver algo ¿te acuerdas de que soy? sí tío me acuerdo la tortuga es asquerosa tío es que ya el es que madre mía qué puto asco qué puto asco espera espera mira esparpadeitor mira joder qué basura tío qué pedazo de mierda mira mira el cañón ha sido el cañón ha sido me has destruido pero te iba a partir la cara es un cartón que ha tirado alguien el vecino del quinto ha tirado un cartón puede flotar se ha caído la puerta ahí abajo madre mía se va patinando sí hostia es que claro luego dice joder ¿por qué se iría a la mierda con esa mierda? es que porque son subnormales y se les ocurre darle la licencia de sus mejores juegos a gentuza como esta tío correcto es que hay que joderse claro es que no te preocupes que luego que ahora se le han dado blooper tú bueno claro menos mal pero voy a buscar a la tortuga poligonal esa bueno bueno cuidado con la araña mierdera esta ¿eh? ¿qué es esto? que no saben lo que es madre de dios la araña tecla la araña que le puede dar una patada en esas patas y la rompes pero ¿por qué le han puesto una manzana reineta o como se llame ahí? le han puesto un casco de iron man la araña de box le han puesto un casco de iron man a ver vamos a ver el tortugón tío que es asqueroso pero vamos a ver si lo encuentro por aquí bueno bueno cuidado que cuidado con este jefe también bueno espérate espérate este jefe no un saco de pus ahí ¿eh? sí sí es una montaña de mierda ¿no? ¿qué es esto? ¿qué es esto? me gusta el parpadeo ese global y el láser mira el homing láser pero me cago en la puta con la publicidad me quiero dejar en paz obviamente son súper feos los dos ¿eh? oh eh colega venga otra vez qué desastre tío qué puto desastre de juego tío qué horror es un vómito tío con un gusano espera a ver si me encuentro la puta tortuga tío ya no sé dónde está uy uy espérate lo he encontrado lo he encontrado mira 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 qué maravilla hola se traga bolas tío joder no se mueve no se mueve el cuello tío así tiene el cuello ahí por si acaso para que no le duela hace ahí parece un dinosaurio para que de atracciones tío está calentando está calentando ahí con la manguera de fuego esa que se mueve cuidado menos mal que las animaciones son buenas que si no el juego sería una puta mierda no hay para que patucas tío mira no soportas eso tienes columnas dóricas ahí como patas tío madre mía en fin y nada hemos visto el siguiente ha estado divertido otra cascarria ya no hay visto como ha muerto la tortuga verlo luego en otro momento otra cascarria el 3D Lemmings vaya pedazo de mierda vaya pedazo de mierda lo hicieron demasiado pronto cuando no controlaban todavía ahí las 3D claro pero es que eso es que el 80% de los juegos que hemos mencionado iban un poco de ese palo que era como esto esto va así ¿no? y no la verdad es que no joder chaval madre de dios hay quien lo controle uff que horror ni quien lo vea esto le tengo un asco a esta saga a mi me resultaba divertido hacer el subnormal o sea ponerme a hacerlo reventar como como eso y no sé y poner un poco a prueba en su día o sea te hablo de cuando tenía 11 años cuando cambia perspectiva a ver si busca perspectiva loca por ahí pero a ver si a ver si cambia un poco chaval nada la saga esta me hacía gracia pero es cierto que la cogí un poco de tierria pero porque se pusieron muy pesados también si están por todas partes una época que están por todas partes macho el juego de los elegidos pero estoy seguro que a José Luis a José Luis le encanta que si tú seguro seguro es muy de bueno quita esta mierda ya esto es una basura infumable otro por ahí el Babs y 3D por ejemplo joder 3D será malo ya en 2D ya eso es lo malo que no pero en 3D era mucho pero en peor todavía más ya es que en 3D madre de Dios ojo cuidado a esta basura para mí este es de los peores juegos de la historia en mi opinión al menos en 3D sin duda me ha puesto un vídeo que estaba ahí hablando de Superman por ahí ¿no? ¿eh? habréis metido Superman por ahí no porque no es una saga es un juego malo ya está es que Superman claro no fue un juego característico no lo ha metido no lo ha metido en 2D me estaba el la recreativa de Taito que molaba un huevo claro sí aunque envejecido me también te digo está muy bien y tiene una música de puta madre que bonito que saltico da más bajo joder qué maravilla mira qué escenarios tío qué escenarios acojonantes molaba porque usaba el chip CX que le daba ahí el punto joder chaval míralo y además es vamos a hacer algo en 3D las mejoras o sea lo bueno que tiene hacer cosas en 3D es que las animaciones y tal las puedes cuidar más y tiene como 3 fotogramas de animación el hijo de puta pero es que es una cosa tío es que ni ni lo que tenían fácil hacer lo hicieron bien tío madre de Dios pero te está viéndolo como salta esta payaza de mugre tío joder chaval es que es que el Edward Jim el Edward Jim es bastante mejor que este el Edward Jim es goti goti de la década comparado con esto madre mía tío es que tiene que saltar además poniendo la cámara encima porque si no no sabe ni dónde cae tío es modo rendimiento que calidad modo rendimiento porque te rindes tío te rindes de la vida que se mete el buf y un cohete por el culo que lo habéis visto es increíble eso ya es el modo rindepimiento tío 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 joder vaya pedazo de caca más caca más caca por ahí venga bonus round mira bonus round madre mía venga dale ahí al hex hex 3d dale al hex que a este juego me gustaba mucho coño era malo ni nada tío joder es que madre mía igualito igualito que el Babsy cabrones Igualito, mira Igualito que el Babsy Nos ha jodido, pero antes que lo compras con el matio No te jodé Es verdad que es una plataforma de 3D hora Infernal, tal vez Era buen juego y era muy simpático Tenía la historia esa de que estabas en las películas Era una puta mierda, hostia Una puta basura Es que sois unos Te quito más sabor de boca con otro, hombre Sois unos radicales, tío Este juego, mira que bonito, tío Igualito que el Babsy era, de bonito Me jodas Hombre, nos ha jodido, pero es que lo estás comparando con el Mario No te jodé Con la mayor mierda del reino Y ahí sale, nos ha jodido Ten en cuenta la zona, que yo no lo digo en orden Es verdad Puede ser el top 5 Bueno, no me hace feliz tampoco Mira como ha redibujado el escenario Ha pegado un zapatazo importante ahí Se han ido la mitad de las texturas del juego No puedo, coño No puedo generar tantas cosas Este juego era guay Que soy un cabrón Te quito el sabor de boca ahí con el Metal Slash 3D Venga Adiós Sí, ese lo tenía en reserva No es malo ni nada esa mierda Uy, chaval Yo no me acuerdo de eso, tío Hostia, pues yo tenía interés en jugarlo No sabía que fuese A eso Lo sabe peores No, no, pero Con lo que quiera SNK Con lo que quiera SNK Y lo mal que han hecho Casi todo lo que han hecho los hijos de puta Porque en cuanto se les acabó el chollo de los Kino Fighters Y de la lucha 2D Hicieron mierda tras mierda, tío Madre mía Y había niveles mucho peores que esto Que se está viendo De la pizza del horno Joder Oye, pues Yo creo que le falla un poco el control Porque O sea, lo ves así Y dices, coño Pues a lo mejor hasta es divertido No, era muy malo Era muy malo Pero aquí estás en un sitio Que ya te ha ido En un escenario que bien O sea ¿Cómo anda? ¿Cómo corre el personaje? Qué lamentable La historia está en que era muy bueno El original Claro Este no lo esperabais Este no lo esperabais Qué maravilla A ver un escenario Otro escenario A ver que Se va igual Con un cuchillo Y las catacumbas La tumba Raiders, tío Qué puta mierda Ay, madre mía, tío Te ha ahorrado un dinerico Aureal Que este juego Es caro y todo Madre mía Ah, no, no No lo hubiese jugado Mural Madre mía Qué horror, tío Bueno Muy bien, eh Bien, Marquino Bien Qué bonzaña Muy bien Ay, va Cuidado con el robot Ay, va Madre mía Ya está, muerto Ya está Ya estaría Era un fantasma Lo ha atravesado Y alguien ha vomitado Era una momia robot O sea, era el Bueno, qué absurdo todo En fin, muy bien Muy bien Muy rico esto ¿Otro o qué? No me acordaba, eh El Metal Slug 3 de este No lo recordaba No, ya está Ya está a los cinco Ya estaría Ah, no No está mal, eh Vaya Vaya festival Vaya festival Que Faltan tus cinco mierdas O qué Sí, yo voy rapidito Joder Vamos Y vamos a empezar fuerte con Sé que hay gente que no va a estar de acuerdo Pero yo lo tengo que meter Porque le tengo mucho cariño a la saga en 2D Y esto El Mega Man En 3D Primero Si quieres Hay gente que contabiliza el ¿Cómo se va? El Battle and Chase Ese que era de coche Tipo Mario Kart Pero el 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 Legends Estaba bien No Para mí no Para mí no A mí me pareció una Una O sea, te crees Uuuu Eran juegazos los dos Era bueno Era bueno Era bueno No A mí no me gustó nada El trombón era maravilloso Sí, sí, sí Para nada Mil veces mejor Esto si lo contamos a Bruno el próximo día Te va Nessie super Una vela negra, tío Lo sé Sé que esto a la gente le gusta A mí no me gustó absolutamente nada Estaba bien Ni en Play, ni en 64, ni en nada No me gustaba nada Era maravilla Estaba simpaticón, hombre Estaba bastante bien A ver, vamos a ver un escenario un poco Madre mía, tío Madre mía Era el R-Engine de aquella generación, macho Pero no me copias El R-Q-R-Engine Esto era muy malo Y el control era muy malo Pero si es que cuando salió ahí todavía no había DualShock, yo creo ¿Qué control quieres? No lo sé, pero no lo hagas Si estamos en lo de siempre Si no lo puedes hacer, pues no lo hagas Pero, tío, pasar de Mega Man X La saga que lo último había jugado antes que este Fíjate Lo mal que les salió que hicieron dos más Por eso Joder, por esa regla de tres te puedo dar unos cuantos ejemplos Aurel de mierda Pero bueno, siguiente Este sí que es incontestable Poco rebuscado, pero Hay que meterlo El 3D Tetris de Virtual Boy Que era una Pues eso Si querías vomitar Pues te ponías el 3D Tetris ahí en Virtual Boy Y ya estaría Uno de los peores Pero casi todo el juego de Virtual Boy Daba igual, ¿eh? Sí Pero he escogido Es que era peor todavía Estaba entre este y el Mario Tennis Pero me pareció peor todavía este Porque coño En serio O sea, y el vídeo Me lo ponen con Con una imagen para cada ojo Tío, madre mía Unas gafas Tienes que poner así como Como los cuadros De la imagen No sé qué Esto para verlo Tienes que ser Leticia Sabatet ¿No? Sí, tío Joder Madre mía Es una mierda Pues eso De una consola Por llamarlo de alguna manera Un engendro Que te evita Te evita marinera Leticia Sabatetris, tío Viruta voy, tío Venga, vamos Vamos con el siguiente Que este ya es muy divertido Como es Lo meto siempre que puedo Como es Frogger En 3D Que si ya era malo en 2D Yo creo que entra En todos los talks malos Que hemos hecho La mascota del programa Como le queremos Nacido como Frogger Nacido como Frogger Es que me han dado huevos O sea, si ya era malo de por sí Y lo sacan en 3D He puesto un Frogger en 3D De 3DS Que es la misma puta mierda Pero en 3D Me vale Si puedes poner cualquier cosa También te digo Ay, madre mía Pero espera Ya verás Ya verás Maravilla Esto es una cosa Bueno Mira, eh Muy loca Ahí está Uf Ahí te pierdes y todo Player, go Venga, ahí la rana Fua, chaval Vaya basura de juego Vaya basura de concepto Es gol No me cansaré de repetir O sea, es que no lo entiendo De la saga esta De la verdad Que sea popular Cuando es un concepto ridículo Y que lo haya seguido explotando Que me parece increíble Pero tenía sentido Hace 40 años Tío, que salió Y ya era malo Yo de los 80 era Bueno Hombre Con la pantalla Meter diferentes peligros Estaba más o menos Sí, era Pero no tiene sentido Perpetuarlo No, no, no En absoluto Y mantenerlo exactamente igual Si es que no ha cambiado nada Es una cosa Es una cosa muy loca Y es que le tengo una manía A la puta rana esa Que flipa En fin, siguiente Este le dolerá a Bruno Pero hay que meter Fade to black Que era un Pues una auténtica basura Fade to black Sí, sí Fail to black Correcto Que hay gente Que hay gente Que le sigue defendiendo Como el pobre Bruno Y dices Pero tío O sea, de verdad Que pasamos de flashback A esto En 3D Que no había Dios Que lo jugara Que el control era malo La cámara era malo O sea, que la historia era malo Era malo Todo en general Y hay que defenderlo Pues no Se mete aquí Fade to black Con otra porción Esa es rosa Esa es rosa Es pena Mira que cuerpo tiene Parece Fernando Torres Mira Fernando Torres no es Ve que cuerpo tiene tío Mira Que espalda tío Parece una croqueta gigante La espalda tío Joder Hay que darle aquí O mandar un abrazo Al que puso la etiqueta De los Levi Que se puso Como la molestia Es verdad Mira, mira Mira que cuerpacho Mira la aspiradora Mira que va a atacar La aspiradora La rumba Cuidado Cuidado Joder Cómo mola tío Súper ágil Así corriendo para adelante Y luego hace de lado Y al oro A los láseres Que telita marinera Que son aquí Unos flores Frente Que es brutal Joder Parece las espadas Esas de Jedi De juguete De los chinos Es acojonante Correcto No le he recordado Tan malo Porque malo De cojones Pero de cojones Y vamos a terminar Que lo habéis dicho Antes Pero os habéis saltado Uno Que antes habéis dicho El Final Fight Streetwise Pero es que antes Antes llegó El Final Fight Revenge Ojo cuidado Lo he metido Porque era otro género Realmente Era un poco diferente Pero Pero a 3D Y yo no sé Si era todavía peor Tendría que jugar otra vez Yo creo que era peor Todavía que Streetwise ¿Verdad? Además es como Vamos a hacer un juego De lucha En 3D Uno contra uno En la consola Más potente Para las 3D Del momento Que es una Saturn Bueno Pero primero salió En recreativa Entonces que te da igual Si Pero el hardware Era STV Era lo mismo Si Mira que maravilla Mira la policía Que tenemos A tío Phil Del príncipe de Bel Air Disfrazado ahí De policía Ahí Pegando Con lo que molaba Con lo que molaba Eddie En el Final Fight Bueno 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 el combo Adiós especial Truqui Venga perfect Que maravilla Mira el Cody Fíjate el cuello Y la cabeza Madre mía tío Que malo era esto Es que es verdad Que Que me muero En aquellos tiempos Todos los juegos de lucha Se parecían mucho Y había ahí Un montón de cosas En común Pero mira Intentaba meter cosas En 3D en el escenario Y metí una caja Porque si Ahí tirada En medio Joder Le tiró un misil Madre mía Madre mía tío Toma Le tiró la metralleta Le tiró la metralleta Aparece Desaparece Toma la llave Bueno bueno Especial Y perfect Es súper jumento En el chat Tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Es súper jumento En el chat ¿Qué está pasando? En fin Pues ya está Muy bien Muy bien Mira Hagar Qué maravilla No tiene cuello Parece Filipe Spencer Tiene la cabeza ahí hundida Desconfía siempre De la gente Que no tenga cuello Hagar lo que Hagar Ponte bragar Deo Qué horror En fin Hasta aquí Un programa corto Hemos tenido hoy ¿Qué te parece? 3 horas 37 minutos Yo me cago en la puta No hay manera de bajar De las 3 Hay que joderse Vaya combo De dar el mismo botón Todo el rato Mira mira Truqui Qué horror En fin Pero qué le pasa a este señor Que está ahí escribiendo Vete a la mierda Hombre Vete a la mierda Nene Hombre En fin Pues nada Pues muy bien Menos mal que has entrado al final Cabezón Madre mía En fin Que todo bien En fin Spencer En fin Spencer ¿Qué iba a decir? Que la semana que viene más ¿No? Sí Bueno Creo que menos No aguanto yo Otras 4 horas de podcast Ya tío No sé cómo Ni yo ni El rato está lampando Por ahí me han empezado a tirar cosas Ya Yo tengo que cenar también En algún momento Y esa cosa Claro Que malditos tío A ver si quedamos alguna vez Pero ahora estoy secuestrado Ya lo sabes macho Sí Te avísame Yo llamo a punto Llamo a Es que yo puedo los fines de semana Y tú los fines de semana no Entonces la cosa está un poco complicada Tío Pero Pero bueno Yo qué sé Si ves que no hay remedio Buscamos ahí El fin de un ratito tío Que yo ahora Ya te digo Estoy esclavizado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Que mil gracias tú Te invitaré A unas cervecitas Coño Nos hemos reído mucho Nos hemos reído mucho Con las mierdas esas Joder macho Que la semana que viene más La semana que viene O lo mismo O menos O menos O menos Eso es la culpa de Aureal Ojo Es verdad Y él lo sabe La culpa de Aureal Y a mí esta Me ha caído gratuita Joder Y sabes Y sabes por qué Porque no haces Sí Pero si luego Yo hago una estimación Y os la pasáis Por el forro de los cojones ¿Cómo? Yo no he recibido Tu estimación No, no, no Es verdad que no la has recibido Pero cuando la hago No sirve de nada Luego Madre mía tío Y el pesado este Sigue ahí a su rollo Vete a la mierda Hombre Qué pesado Colega Joder Mira Adiós Mira, mira ¿Será el mismo asno A que representa? No lo sé No lo creo No lo creo En fin Yo lo he bloqueado Pero para mí solo Los demás Solo coméis En fin Bueno chavales Hasta la semana que viene Cojones Eso es Descanséis Y no sé qué Vale Hombre A cenar Dieta mediterránea Poderse Lo sabéis Una pizita de atún Con bacon Que me voy a comer Una pizita de atún No compro Madre mía No compro No me gusta Adiós perraque Chao Hasta luego Hasta luego Chau Tiens No compro Ni siquiera Me encanta Obje Chao Si, es CC por Antarctica Films Argentina